Buenos días, señores senadores, señoras senadoras, siendo las nueve y cuarenta minutos y con el quórum correspondiente comenzamos la sesión del día de la fecha. A consideración el acta de la sesión ordinaria anterior, si no hay observación se dará por aprobada. No hay observación, se aprueba el acta de la sesión anterior. A continuación por Secretaría General se dará lectura a los asuntos entrados. Mensajes del Poder Ejecutivo, número 644, Ministerio de Hacienda, de fecha 14 de agosto de 2017, por el cual solicita el acuerdo constitucional para el nombramiento del señor Diego Fernando Duarte Schuss-Muller como miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay en virtud a la Constitución Nacional y a la ley número 489 barra 95. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nota número 122 del Presidente de la República del Paraguay, don Horacio Manuel Cártez Jara, de fecha 16 de agosto de 2017, por la cual comunica que se ausentará del país el 21 de agosto del corriente año por motivo de realizar una visita de Estado a la República Federativa del Brasil. Se toma nota. Presentaciones de Senadores. Proyecto de Ley de Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina. Pasa a las Comisiones de Legislación, Hacienda y Presupuestos, Reforma Agraria y Cuentas y Control. Proyecto de Declaración que declara interés nacional la inauguración del Estadio Pablo Rojas, propiedad del Club Cerro Porteño. Pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Nota presentada por el Senador Adolfo Ferreiro, de fecha 14 de agosto de 2017, por la cual remite informe del viaje realizado al Departamento de Itapúa en cumplimiento a la Ley Nº 5189-2014. Se toma nota. Presentaciones oficiales. Nota presentada por la Municipalidad de Guarambaré, de fecha 9 de agosto de 2017, por la cual solicita la mediación del Senado para la aprobación de un proyecto de infraestructura vial en la referida ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Respuestas de los pedidos de informes solicitados por los señores senadores. A la vista de los señores senadores, pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Presentaciones privadas. Nota presentada por la Comisión Vecinal del Asentamiento Cristo Redentor, del Departamento de Cordillera, de fecha 14 de agosto de 2017, por la cual solicita la mediación del Senado ante la Secretaría de Acción Social y la Procuraduría General de la República. Pasa a la Comisión de Asuntos Departamentales. Nota presentada por los señores Joel Jiménez, Gladys Mareco, Olga Blanco, Judith Rolón, Gloria Quise, Vanessa Aguapi y Nidia Aguapi, de fecha 11 de agosto de 2017, por la cual solicitan la mediación del Senado ante la Defensoría del Pueblo. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por el señor Carlos Álvarez, de fecha 9 de agosto de 2017, por la cual solicita la mediación del Senado ante el Consejo Nacional de Educación Superior. Pasa a las Comisiones de Cultura, Educación y Derechos Humanos. Nota presentada por el señor Freddy Arnaldo Jararmoa, concejal de la ciudad de Guarambaré, de fecha 8 de agosto de 2017, por la cual solicita la mediación del Senado ante la Secretaría de Acción Social. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por los afiliados activos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal, de fecha 14 de mayo de 2017, por la cual remite consideraciones con relación al decreto número 7209 barra 2017 del Poder Ejecutivo. Se toma nota y se remita a sus antecedentes obrantes en comisiones. Nota presentada por los representantes del asentamiento Sagrado Corazón de Jesús, del Distrito de Itagua, de fecha 16 de agosto de 2017, por la cual solicitan la mediación del Senado ante la Comandancia de la Policía Nacional y Ministerio Público. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por los ocupantes de la finca número 3938, del barrio Renacer de la ciudad de Luque, de fecha 16 de agosto de 2017, por la cual solicitan la mediación del Senado ante un hecho de desalojo. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por representantes de la Asociación de Graduados en Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica y Resistencia Contable del Paraguay, de fecha 1 de agosto de 2017, por la cual remite en consideración al proyecto de ley que crea la Ley de Defensa del Contribuyente. Se toma nota y se agrega a sus antecedentes obrantes en comisiones. Nota presentada por el Sindicato Profesionales Graduados Universitarios de la Administración Nacional de Electricidad, de fecha 14 de agosto de 2017, por la cual solicita la mediación del Senado ante la aplicación de la resolución número 119, barrio 2017, de la Secretaría de Tributación. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Dictámenes. De la Comisión de Legislación que aconseja la aprobación del proyecto de ley que amplía y modifica la Ley número 5.163, barrio 2014, que indemniza a funcionarios de la ex oficina fiscalizadora de algodón y tabaco y autoriza al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas y al Ministerio de Agricultura y Ganadería a pagar indemnización por los trabajos realizados en condiciones insalubres. Se toma nota. De la Comisión de Legislación que aconseja la aprobación con modificaciones de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Legislación que aconseja aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo con relación al proyecto de ley de rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas. Se toma nota. De la Comisión de Legislación que aconseja el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Legislación que aconseja rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo con relación al proyecto de ley de rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas. Se toma nota. De la Comisión de Relaciones Exteriores que aconseja la aprobación de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Peticiones que aconseja la aprobación sin modificaciones de las siguientes presentaciones. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Derechos Humanos que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que autoriza a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat a implementar un sistema de ayuda extraordinaria para adultos, mayores y personas en situación especial con incapacidad para seguir cumpliendo con sus obligaciones de pago. Se toma nota. De la Comisión de Derechos Humanos que aconseja la aprobación del proyecto de ley que amplía y modifica el artículo 135 de la ley número 1160 barra 97, Código Penal. Se toma nota. De la Comisión de Reforma Agraria que aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que modifica los artículos 56 de la ley número 1863 barra 2002 que establece el Estatuto Agrario modificado por las leyes números 2002 barra 2002 y 4.988 barra 2013. Se toma nota. De la Comisión de Industria que aconseja ratificarse en la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que regula la activación del servicio de telefonía móvil. Se toma nota. Adicional. Mensaje de la Cámara de Diputados. Número 2331 de fecha 17 de agosto de 2017 por el cual remite el proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016 vigente para el ejercicio fiscal 2016, Administración Nacional de Electricidad. Pasa a las comisiones de Hacienda y Presupuestos, Cuentas y Control. Presentaciones de Senadores. Proyecto de declaración por el cual se reconoce al presidente y directivos del Club Cerro Porteño su invalorable gestión para la renovación del Estadio General Pablo Rojas, más conocida como la Olla Azulgrana. Pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Proyecto de ley que dispone el servicio obligatorio de transporte público gratuito el día de las elecciones internas y generales solventada por el aporte y subsidio de los partidos políticos contemplados en el presupuesto general de la Nación. Pasa a las comisiones de Legislación, Hacienda y Presupuestos, Cuentas y Control. Nota presentada por el senador Arnoldo Vince de fecha 17 de agosto de 2017 por la cual remite informe del viaje realizado a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón en cumplimiento a la ley número 5189 barra 2014. Se toma nota. Pasamos al capítulo de homenajes. El sábado 19 de agosto cumple año el senador Arnoldo Vince. Muchas felicidades, colega. El próximo martes 22 de agosto se recordará el Día del Folclore Paraguayo así como también el Día del Idioma Guaraní. ¿Alguien está anotado para el capítulo de homenaje? Senador Adolfo Ferreiro. Estimados colegas, en breves palabras quiero expresar nuestro pesar por el fallecimiento del doctor Aníbal Cabrera Verón, quien fue la fiscal general del Estado con una amplia trayectoria en el campo jurídico y sobre todo una persona apreciada y respetada por quienes tuvimos la oportunidad de conocerlos en la vida. Entiendo que últimamente se desempeñaba como miembro o presidente del Tribunal Electoral del Partido Colorado y es el propósito de esta bancada hacer llegar sus sentidos pésames a sus familiares y amigos y expresar nuestra congoja por la pérdida de este ciudadano que ha dado mucho a la nación y a la cultura jurídica. Gracias. Gracias a usted, senador. ¿Alguien más anotado para el capítulo de homenaje al senador Bóveda? Muchas gracias, señor presidente. Honorable cámara. Mi intervención es a los efectos, señor presidente, brevemente para recordar una de las páginas más gloriosas y legendarias de nuestra historia y para el conocimiento de todo el mundo, de todos los habitantes de este mundo, de que en aquella ocasión se libraba la definición de la ciudadanía paraguaya defendiendo la capital de la República un 16 de agosto de 1869, teniendo como epílogo aquella batalla de los niños, de los ancianos y de las mujeres valientes del pueblo paraguayo en la batalla de Acostañú. en los campos de Acostañú. Fue una lucha decidida, defendiendo en forma intransigente nuestra soberanía nacional. Acababa de terminar la batalla de Piribebú y el 12 de agosto, en donde el conde de Eud hizo de las suyas y masacró a la población, incendió un hospital de sangre, degollando al comandante Pedro Pablo Caballero, defensor de la plaza. Rendimos nuestro homenaje, señor presidente, y en nombre de los niños de nuestra patria, que son el presente, que es la realidad del poder nacional. Podemos afirmar categóricamente que nuestra raza paraguaya subsiste, orgullosa, con la frente en alta, con valor y coraje, hasta dar la vida, si necesario fuere, por la tricolor enseña, que representa a lo más granado de todo nuestro pueblo, señor presidente. Agradezco esta oportunidad y deseo que todos los niños de nuestra patria habrán tenido, aunque sea un cocido bien dulce y una galleta para festejar este día. Algunos habrán festejado con chocolate, torta de chocolate con dulce de leche, ¿cómo se llama? Alfajores, etc. Pero los más habrán festejado con un cocido semi-azucarado y con una galleta dura sin grasa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor senador. Y a la palabra del senador Monjes. Muchas gracias, señor presidente. Para recordar a una persona que ha cumplido un rol protagónico en su vida y acudió al llamado al señor el día de ayer el doctor Aníbal Cabrera Verón, que el señor lo reciba en su reino. Y a nosotros nos deja un claro testimonio de conducta digno de emular, señor presidente. Fiscal General del Estado en momentos difíciles de la patria. Presidente de la Comisión de Ética del Poder Judicial y hasta las últimas horas de su vida, presidente del Tribunal Electoral Partidario de su querido Partido Colorado. Para el doctor Aníbal Cabrera Verón, se ha marchado a la eternidad después de haber cumplido y jalonado con hechos edificantes su peregrinar por la tierra. Y para sus familiares y amigos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y valorar realmente el testimonio de vida, desde la bancada del Partido Colorado le decimos cristiana resignación y para ello un orgullo de haber tenido a un hombre de su familia que ha honrado a la patria, a su partido y en su condición de ciudadano. Paz en la tumba del doctor Aníbal Cabrera Verón. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador. ¿Alguien más anotado para el capítulo de homenaje? Senador Bóveda. Muchas gracias. Quiero dar un espacio muy importante a esta intervención para rendir homenaje al doctor Aníbal Cabrera Verón, que fuera fiscal general del Estado. En aquella ocasión, cuando la injusticia era dueña y señora de la actividad del pueblo paraguayo, basándonos en mezquinas situaciones para la patria, nos debatíamos, señor presidente, en mi partido, ante una injusticia que era la de ser acusados contra la integridad de las Fuerzas Armadas y propiciar un golpe de Estado en contra del gobierno del Capatapochitl. En aquella ocasión, el dictamen del fiscal general fue a favor de nuestra causa, demostrando la inocencia y la no existencia de esa grave situación, que por motivos políticos y por temor a que las urnas digan que el señor general Oviedo sea presidente de la República, ganando la interna del Partido Colorado y siendo el candidato del Partido Colorado para la presidencia de la República en aquella ocasión, en el año 1998. Y este señor, haciendo gala de su justicia, dictó ese dictamen a favor de la causa que expresaba la inocencia y lo absurdo que era las pretensiones de ese grupo de gente inepta, no prueba, que llevó a la patria al caos que hasta ahora estamos sintiendo, señor presidente. Por eso, en nombre de la bancada del Partido de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, paz en tu tumba, querido doctor, que Dios y la Virgen te proteja en este trayecto, que para nosotros apenas te has desvanecido para ir a servir a Dios allá en los cielos y protegernos. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Muchas gracias, presidente. En realidad, como hemos de nuevo conmemorado el Día de los Niños, y ya decía el senador que me precedió en el uso de la palabra, el Día del Niño en el Paraguay tiene una connotación ligada al martirologio, ligada al sacrificio, a la muerte, al heroísmo, pero también a la guerra, y a situaciones que en realidad deberían estar muy lejos de los niños. Deberían, en realidad, como sociedad, brindar una protección para que estas miradas fratricidas, autoritarias, militaristas, no sean las que festejen los niños en las escuelas, recordando el Día de los Niños. Ya el senador habló de lo que significa esta conmemoración patriótica, pero en realidad lo que yo quisiera es que esta oportunidad no nos haga olvidar la situación de los niños en el Paraguay. El lunes, publicada en un periódico local, teníamos un informe hecho por la Universidad Católica, por el Centro de Investigación Aplicada del Observatorio Económico de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Católica, donde analizaban el censo permanente de hogares, tomando los datos del 2006, y nos hablan de cerca de 474 mil, casi 500 mil niños en pobreza y cerca de 135 mil niños en pobreza extrema. Y lo que a mí más me impactaba es cómo estas cifras estadísticas en realidad nos ocultan una realidad mucho más perversa de lo que miramos desde afuera cuando hablamos de pobreza, de no pobreza, de pobreza extrema. Estos niños pobres, extremos, en realidad reciben 7 mil 150 guaraníes por día. eso en el campo y 707 mil 836 guaraníes en la ciudad. ¿Qué puede recibir un niño por 7 mil guaraníes? ¿Puede comer tres veces al día? ¿Puede pagar sus estudios? ¿Puede ser vestido? ¿Puede tener hogar? ¿Puede tener acceso a las tecnologías que hoy todos todos los niños ansían de conectarse de vivir en un mundo globalizado? ¿Se puede eso con 7 mil guaraníes por día? Y el que tiene 14 mil guaraníes ya no es pobre extremo porque con 14 mil parece que ya podemos realizar ya podemos realizar el acceso a la canasta básica alimentaria la canasta básica alimentaria que en estos días fue motivo de debate a raíz de la presencia de los campesinos en la plaza ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que podemos comer? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién produce? Creo que ha sido una pedagogía social la presencia de los campesinos y cuando entendemos que más de 600 mil niños paraguayos que tienen 14 mil guaraníes por día en realidad hoy no pueden resolver su problema alimentario y menos las otras necesidades que son propias para el desarrollo integral de la niñez porque estos niños tienen derecho a tener un hogar tienen derecho a comer tres veces por día tienen derecho a ir a la escuela tienen derecho a tener útiles escolares a tener acceso a las tecnologías de comunicación a tener acceso a la salud y con 7 mil o con 14 mil guaraníes por día indudablemente ese cometido no es posible y quiero terminar esta reflexión de que este día de la niñez debe ser más que una conmemoración bélica tiene que ser el compromiso político para realmente llevar adelante políticas en favor de la niñez recordarle al ejecutivo que sus funcionarios de la secretaría de la niñez y la adolescencia están encadenados están reclamando creo que hace desde tres años atrás porque se logró colocar en el presupuesto y fue rechazado de nuevo a través del veto presidencial los funcionarios de la secretaría de la niñez en primer lugar son uno de los espacios del poder ejecutivo que menos funcionarios permanentes tienen creo que están por cerca del 90% de personal transitorio precarizado y en malas condiciones si los funcionarios que tienen que encargarse de las políticas públicas están encadenados ¿qué podemos pedir de las políticas públicas? ¿qué podemos pedir si la secretaría de la niñez durante este gobierno tuvo un recorte y disminuyó su presupuesto? por lo tanto muchos globos muchos políticos han organizado chocalatadas muchos han realizado encuentros en barrios pobres en lugares de asentamientos pero en realidad no son regalos transitorios de un día que se volvió comercial que se volvió simplemente una mercancía más de este mundo capitalista lo que necesitamos en realidad es un estado responsable consciente una secretaría de la niñez con gente bien preparada bien pagada políticas bien claras presupuesto para que esas políticas sean llevadas adelante y que estas estadísticas terminen de golpear a la sociedad paraguaya como el mayor abandono porque el abandonar a la niñez es abandonar nuestro presente y es abandonar nuestro futuro muchas gracias presidente gracias a usted senadora alguien más anotado para el capítulo homenaje entonces tiene la palabra la senadora deciré más para pedir que se trate presidente si se puede el pedido este que estamos haciendo de declaración sobre la inauguración de la nueva olla que está allí porque usted remitió a comisión el sábado ya es la gran fiesta en la capital del sentimiento así que queremos que se trate ahora si se puede gracias o sea el pedido del tratamiento sobre tabla necesitamos 21 votos a consideración el pedido del tratamiento sobre tabla sobraron todos los votos suficiente mayoría sobrada mayoría pasase el primer punto del orden del día tiene la palabra la senadora Mirta Gusinski si yo estoy anotada para el capítulo de formulaciones gracias presidente si no porque me parece haber escuchado perdón presidente primer punto del orden del día se solicita la postergación del primer punto del orden del día desde la comisión de industria y comercio por lo siguiente quiero dar una breve explicación el proyecto es el proyecto de ley que crea el sistema de seguridad comunitaria y turística expediente 156784 analizando este proyecto que tiene como objetivo organizar la seguridad integral del turista y excursionista durante su estadía en todo el territorio de la república en consonancia con las recomendaciones de la organización mundial de turismo vemos la necesidad de solicitar la postergación Sinedie y comprometernos como comisión a un estudio más profundo a partir de una mesa de trabajo con las instituciones afectadas las que principalmente son las siguientes ministerio del interior ministerio de relaciones exteriores senatur sedeco ministerio público dirección nacional de aduanas entre otras entre los puntos críticos se encuentran la creación del viceministerio de seguridad turística y comunitaria que si bien dependerá del ministerio del interior sus funciones y atribuciones pueden llegar a colisionar con las del ministerio del cual dependerá así como de la policía nacional también la creación de un viceministerio significa erogación presupuestaria la que tendrá sus efectos en el presupuesto general de la nación presupuesto general de gasto de la nación otro de los puntos que requiere un análisis pormenorizado es la creación del sistema nacional de seguridad turística y comunitaria que estará integrada por más de 12 instituciones más de 12 instituciones lo que significa una cantidad de miembros que podría tornar inviable su aplicabilidad teniendo en cuenta todos estos todos los puestos solicitamos el acompañamiento para la postergación solicitada muchas gracias presidente gracias a usted senadora a consideración el pedido de postergación sin edí sin edí del primer punto de la orden del día suficiente mayoría pasa se posterga del tratamiento del sistema sin edí tiene la palabra el senador nelson aguina galde muchas gracias presidente quisiera solicitarle a usted y al pleno presidente el tratamiento sobre tabla de un proyecto ya aprobado en la cámara de diputados y que es extraordinariamente importante para el sector rural para justamente los campesinos el proyecto establece que modifica el artículo 56 de la ley 1863 02 que establece el estatuto agrario modificada por las leyes número 2000 barra 2 y 4988 barra 13 este proyecto presidente es a efecto de modificar lo que el estatuto agrario establece que los campesinos para iniciar su proceso de titulación deben de dar 10% del valor total de su tierra y el proyecto pide que eso se reduzca a 3% con ello se facilita enormemente la posibilidad que los campesinos puedan acceder al título de propiedad que es muy importante para ello presidente por lo que solicito que sea tratado sobre tabla gracias senador a consideración el pedido de tratamiento sobre tabla del referido proyecto de ley suficiente mayoría pasa a formar parte del segundo punto del orden del día de hoy senador tiene el palabra el senador silvio ovelar gracias presidente para otra moción sobre tablas es la declaración por la cual se reconoce al presidente y directivo del club cerro porteño su invalorable gestión para la renovación del estadio general Pablo rojas más conocida como la olla azulgrana teniendo en cuenta que la gran fiesta de los cerristas es el sábado entonces por esa razón solicito que se trate sobre tablas a consideración al tercer pedido de tratamiento sobre tabla que es el último también Hugo Hugo, suficiente mayoría, se ha tratado como tercer punto del orden del día. Y a la palabra el senador Adolfo Ferreiro. Estimados colegas, quiero hacer referencia a un acontecimiento de carácter político e institucional que ocurrió ayer cuando la Cámara de Diputados envió al archivo el proyecto de ley de libranzas. No es frecuente ocuparse de trámites que se dan en otra Cámara y que aparentemente liquidan un tema. Pero en este caso, quiero expresar que al haber estado nuestra bancada comprometida de manera decisiva en la resistencia a este proyecto que significaba la derogación de todos los principios o de por lo menos gran parte de los principios que sustentan nuestra tradición política, institucional, constitucional, la derogación por un procedimiento legal impropio de esos principios que hacen a normas de convivencia en lo social, en lo económico y en la vida de las personas. Además, que era derogar las garantías que se desarrollaron en la historia del derecho paraguayo con unanimidad de todos los sectores políticos que hoy ya estamos representados en este Congreso. Bastante difusión tuvo esto en la prensa, por lo tanto no hace falta abundar en detalles. Pero tenemos que resaltar que este proyecto que prosperó de manera irresponsable en la Cámara de Diputados tuvo en la posición de esta Cámara de Senadores uno de los puntales para su resistencia y posterior abandono por aquellos que lo habían propiciado. En el trabajo que hicimos para detener este proyecto, uno de los argumentos más importantes que esgrimimos y que tuvieron eco en quienes nos oían, fue que esta Cámara, por encima de todas las diferencias políticas, ideológicas o de situaciones políticas, por absoluta unanimidad, dio un ejemplo de grandeza institucional y de coherencia de principios al haber rechazado el proyecto que vino de diputados y que según pudimos escuchar varias veces con sumo pesar, fue votado y aprobado por la mayoría sin siquiera haber leído el proyecto. Pero la cosa no termina aquí, estimados colegas. Tenemos información clara y concreta que para el año que viene vuelve una arremetida más, mejor maquillada, destinada a la confiscación por la usura, por los usureros organizados en la Cámara Paraguaya de Libranzas para volver a imponer un sistema que va a significar la expoliación del salario de los trabajadores desvirtuándole de la misión, de la función que le otorga nuestro régimen político constitucional que es de atender con prioridad las necesidades de subsistencia inmediata del día a día de la familia del trabajador. Así que tenemos que estar alertas, quienes estarán en el próximo año en este Congreso deberán seguir, ojalá que la Cámara de Senadores continúe con esa posición coherente con los principios de la República y volvamos a tener una victoria contundente, clara y definitiva sobre estas conspiraciones contra las normas de convivencia básica de nuestra República en beneficio, y hay que resatarlo también, de un sector de usureros organizados porque este proyecto tuvo el repudio del Gobierno Nacional a través de sus órganos competentes, tuvo el repudio de la Unión Industrial Paraguaya, tuvo el repudio de la Asociación de Bancos y Financieras, tuvo el repudio de todos aquellos que entendemos que por encima de nuestros intereses sectoriales o particulares están las normas básicas de la convivencia democrática en una República. Muchas gracias, Presidente. Gracias a usted, Senador. Tiene la palabra el Senador Luis Alberto Wagner. Gracias, Presidente. Yo creo que en primer lugar, tenemos que manifestar nuestro repudio, nuestro rechazo a la actuación policial por orden superior que atraca la gobernación del Guairá. La utilización de la palabra orden superior a nosotros nos da escalofríos. Orden superior que tratan de cubrir de cualquier forma en este momento para atracar el local del Partido Liberal Radical Auténtico, de asesinar en el local del Partido Liberal Radical Auténtico, de encubrir a los que dieron la orden de atracar el Partido Liberal Radical Auténtico. Orden superior para atracar la gobernación del Guairá. Esa es una situación que se lleva a hablar de un ejecutivo cómplice de la violación de las leyes y de la Constitución de nuestro país. No puede desconocer, Cártes, lo que pasa, lo que pasó en el PLRA y de lo que pasa en la gobernación de Guairá. La actuación cómplice de la Fiscalía General en ambos casos encubriendo, desviando la investigación, persiguiendo a los que por el voto y la decisión del pueblo guaireño están en la gobernación como gobernador. esa estrategia absurda de hacer aparecer una una renuncia que que te hace que nos hace también retroceder a lo que cómo actúan. Actuaron los fiscales en varios casos utilizando documentos reconocidamente falsos para imputar y para perseguir a los que no están con con el poder de turno. Orden superior que tiene que tener responsables que es en donde tienen que ser castigados los responsables o si no es directamente es responsabilidad de Cártes. Si Cártes no le no le castiga, no le destituye a los oficiales que encabezaron ese esa orden superior esa cobertura ese impedir ingresar al gobernador por orden superior ese tiene que ser destituido. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Y tienen que estar fuera de la institución. Así como le está costando a Amado Cantero en este momento esa orden superior que recibió y se convierte en un triste en un triste referente de lo que antes entendíamos y lo que veíamos con Cururupiré con Camilo Almada Morel que recibían también la orden superior para para hacer lo que quería el poder. En este caso por la orden superior que recibe Amado Cantero comisario es asesinado y es el que tiene que decir quién es el que dio la orden y se suma y se entrevera todo parece pero hay una línea un poder supremo que ordena violar la constitución y las leyes en nuestro país. Un poder ejecutivo mentiroso como en el caso del pedido y el reclamo de los campesinos. hasta hoy día nos dio una explicación Horacio Cartes Jara porque dijo que el pedido de los compatriotas azotados por la necesidad y por el fracaso de la producción o de la venta hasta ahora Horacio Cartes Jara ni su ministra dijo por qué dio la cifra de tres mil doscientos millones de dólares de daño a la economía nacional que iba a generar el subsidio a los compatriotas de agricultura familiar campesina con deudas morosas. ¿De dónde sacó esa cifra? ¿Quién le dio esa cifra? ¿Quién le dijo para que diga? ¿A quién Cartes le cuestionó le destituyó le sumarió por hacerle decir una auténtica barbaridad que no se sustenta en ningún dato económico de la República del Paraguay? ¡Iyapú! ¡Iyapú la Cartes! ¡Viroreí la geía! ¡Daiporio defende AP3200 millones de dólares y acuécarte! Quería relatar y reiterar lo que dijo una analista una investigadora de la Universidad de Florida Miami el error del Estado tiene que asumir el Estado el error del Estado de no dar capacitación y tecnología para producir como corresponde la tierra de nuestro país y generar rentabilidad a esa producción ese error del Estado el Estado debe asumir quiero dar un ejemplo el caso de la hierba mate la hierba mate rendía 20.000 kilos por hectáreas promedio a 220 guaraníes el kilo 4.800.000 guaraníes la hoja de hierba mate y el palito empieza a entrar de contrabando de la Argentina palitos de segunda desechos de las hierbateras argentinas entra de contrabando palitos de hierba mate por culpa de quien el gobierno el Estado que permite que entre ese contrabando que no controla ese contrabando es culpable el campesino paraguayo que entre palito de cuarta para sustituir la hierba mate a la hoja y el palito de primera que produce el campesino paraguayo es responsabilidad del campesino y le pagan analicen y le pagan a 1.200 el kilo solo la hoja usan el palito de cuarta que viene de contrabando y le paga a 1.200 la hoja solo hoja pero solo hoja ya le da menos de la mitad por hectárea o sea de 4 millones 4 millones 400 mil a 2.200 20.000 kilos baja a 10.000 kilos a 1.200 a 1.200 a 1.200 eso es matemática es suma resta de 4.400.000 que le rendía su hectárea le baja a 1.200 y él se preparó para endeudarse en base a un ingreso de alrededor de 4 millones de guaraníes por hectárea y si por culpa del contrabando y por un manejo turbio de algunas industrias hierbateras el campesino paraguayo solo puede facturar y recibir 1.200.000 guaraníes por hectárea por su hierbal ¿quién es responsable de eso? ¿quién es responsable del contrabando? si el productor tomatero en el momento que le sale su tomate y está produciendo y está vendiendo le entra tomate de contrabando toneladas y toneladas millones de kilos y eso hace bajar el precio hasta a mil guaraníes por kilo al tomate a 5.000 a veces por cajón ¿quién es culpable del contrabando? ¿quién es el que no cuida a su productor? entonces el error del estado dejar dejar de defender los intereses de los productores paraguayos es responsabilidad del gobierno y el gobierno tiene que hacerse cargo de sus errores y para Horacio Cartejara y su ministra de Hacienda le desafío de nuevo públicamente a demostrarme que pasa 100 millones de dólares el pedido campesino a demostrarme que pasa 50 millones de dólares el pedido campesino de los campesinos deuda vencida de los agricultores de familia campesina no pasa de 25 millones de dólares y nunca jamás va a alcanzar los 3.200 millones de dólares que habló con tanta de fachatez este ciudadano que funge de presidente y que nos lleva a una pobreza extrema a una miseria intolerable en la República del Paraguay presidente muchas gracias gracias este senador y en la palabra el senador Julio Velázquez gracias presidente distinguidos colegas yo hago uso de palabra para llamar la atención sobre un tema que me preocupa como médico como me preocupa como por la salud pública del Paraguay se está llevando adelante las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur sobre el tratado sobre un acuerdo comercial sobre un acuerdo comercial y dentro de ese punto y pido que la gente de relaciones exteriores también entienda en este tema está el tema de patentes medicamentos no lo llaman específicamente patentes medicamentos pero le están dando un nombre diferente y si nosotros aprobamos tal cual lo que pide la Unión Europea en ese sentido eso va a repercutir negativamente sobre la la diferentes industrias productoras de medicamentos en el Paraguay en primer lugar y en segundo lugar lo más preocupante aún es sobre el tema del costo del medicamento en el Paraguay yo quiero hacer un pequeño relato en el año 2004 aproximadamente cuando vino una corriente muy fuerte de de opinión sobre patentes que encabezado creo que por la Embajada Americana y sobre patentes de medicamentos específicamente en esa oportunidad nosotros del Ministerio de Salud y conjuntamente con el Gobierno Nacional de ese entonces hemos sacado una resolución de un decreto creo en ese momento donde poníamos las reglas para este tema según la información que tenemos señor presidente es que esta cuestión va a ser mucho más estricta y va a ser mucho más nociva para los intereses de la salud pública paraguaya entonces presidente para el próximo jueves voy a presentar un proyecto por el cual podamos crear una comisión de seguimiento sobre ese tema desde el Senado de la Nación sobre las negociaciones que se están haciendo en este tema entre el MERCOSUR y la Unión Europea acá hay que ser simples presidente si hoy en el Paraguay estamos comprando medicamentos ponerle por uno con la aplicación de estos reglamentos el costo del medicamento puede pasar inclusive al 200 300 400 por ciento más es presidente al bolsillo del ciudadano paraguayo al bolsillo de la gente al bolsillo que recurre a los centros hospitalarios y que después salen con su receta y tienen que ir a los hospitales sabiendo desde ya que el gasto de bolsillo es decir lo que gasta el ciudadano en la atención de su salud es importante entonces derecho y tepe o repercutita presidente entonces hago no más este llamado a atención y el próximo jueves estaríamos presentando presidente para tener el acompañamiento del senado para crear una comisión de seguimiento sobre las negociaciones específicamente en el área de la salud muchas gracias presidente gracias a usted senador y al palabra el senador jorge oviedo mato gracias presidente solamente para volver a emocionar para hacer una moción de preferencia para el jueves que viene señor presidente queridos colegas para que la comisión de legislación dictamine y podamos tratar esa ley que hemos presentado con la colega blanca fonseca disculpe que la mencione sobre la ley del transfugismo que he solicitado ya en semanas anteriores no tuvimos los votos y vuelvo a pedir presidente que sea tratado el jueves que viene si los colegas quisieran acompañar con el voto muchas gracias gracias senador a consideración del pedido necesitamos 23 votos suficiente mayoría entregan al orden del día del próximo jueves señor señor y la palabra la senadora blanca miñarro gracias señor presidente es para pedir una moción de preferencia para el jueves 31 de la modificación de la ley 2857 del 06 jubilación del poder legislativo y sus miembros para el jueves para el jueves si se puede presidente a consideración el pedido de la senadora miñarro de que entre en el orden del día dicho proyecto de ley para el jueves 31 de agosto de la soya el frente va a su no quiere parece suficiente mayoría queda el proyecto de ley a tratarse el 31 de agosto senadora tiene la palabra el senador miguel ángel lópez perito muchas gracias presidente solo al efecto de informar a los colegas que la semana pasada se presentó el informe final sobre el caso ACEPAR la comisión que fue conformada especialmente para investigar todos los problemas que atañen al caso ACEPAR y sugerir algunas medidas al respecto en primer lugar quiero informar a los colegas que se presentó un informe bastante amplio bastante completo que está a disposición de quien quiera leerlo en segundo lugar vamos a hacer oportunamente una presentación sobre este tema para informar debidamente a los colegas y particularmente quisiera expresar al respecto de este tema que es un tema muy complejo que tiene varias aristas varios aspectos preocupantes en este momento quisiera expresar dos preocupaciones al menos la primera que ya lo dice pública que es la preocupación por la liquidación de la cooperativa de trabajadores de ACEPAR contra par que es la contraparte que posee un tercio de las acciones de ACEPAR de esta manera la liquidación de contra par implicaría una apropiación alevosa de las acciones de ACEPAR por parte de gente que hoy está negociando un bien público que fue ya liquidado prácticamente en su momento y que hoy está boqueando por no terminar asfixiado me parece que eso es lamentable y me parece más lamentable que sea el INCOP el que haya procedido de esa manera alegando una deuda de 8 mil dólares de la cooperativa en materia de aportes cuando que se le ha perdonado 6 millones de dólares cuanto menos a VETORIAL que es la empresa que está alquilando hoy ACEPAR por incumplimiento de contrato la segunda preocupación tiene que ver con el hecho de que a través de un procedimiento de convocatoria de acreedores se está negociando secretamente el pago a supuestos acreedores y digo supuestos porque uno de los mayores acreedores de ACEPAR hoy es el señor Sergio Tasseli conocido denunciado y demandado como el vaciador de ACEPAR que hoy está reclamando alrededor de 13 millones de dólares y que la Procuraduría General de la República está negociando el pago de ese monto con el señor Sergio Tasseli a fin de proceder a la liquidación prácticamente a través de esta convocatoria de acreedores quiero en su momento oportunamente plantear alguna acción de la Fiscalía al respecto y sobre todo denunciar que la Procuraduría y el Gobierno no han cumplido con la promesa de salvar ACEPAR como lo había dicho el Presidente Cartes hoy ACEPAR está entre la vida y la muerte se mantiene en un punto de equilibrio no va ni para atrás ni para adelante hay grandes problemas financieros así es que invito a los colegas a interesarse en este tema porque hay que tomar medidas al respecto si queremos rescatar esta empresa emblemática que en un tiempo fue realmente emblemática para el Estado paraguayo y que hoy es una empresa vaciada muchas gracias Presidente gracias a usted Senador y a la palabra Senador Carlos Firizola si Presidente es importante que me refiera a un tema que habitualmente este tipo de temas no son de tratamiento frecuente por lo menos en nuestra cámara tema que tiene que ver con aspectos sociales o aspectos que afectan a la niñez y en el caso particular me me quiero referir brevemente al tema de la lactancia materna nosotros habíamos hablado tiempo atrás aquí y habíamos denunciado el tema de la de problemas con la lactancia materna que transgredían la ley incluso vigente al respecto como fue el caso de la Teniente Carmen Quinteros que todos recordarán fue un caso emblemático dentro de la Fuerza Armada con graves problemas para poder hacer la lactancia materna normal y que está incluso garantizada por ley en ese sentido presidente quiero decir que la lactancia materna es una piedra angular prácticamente de la supervivencia y de la salud infantil porque proporciona no solamente los nutrientes a los niños para su crecimiento sobre todo durante los primeros meses seis meses de vida sino que también le protege de muchas enfermedades la lactancia materna muchas enfermedades que pueden ser con una buena lactancia materna pueden ser prevenibles y pueden no tener esos niños no padecer esos niños de esas enfermedades por otro lado lógicamente eso contribuye al desarrollo en todos los aspectos de los niños y las niñas presidente sobre todo vuelvo a decir los primeros meses de vida que son los más importantes y cuando se le se le priva de esto lógicamente eso es algo que repercute incluso para el resto de la vida de esa persona de ese niño de esa niña presidente cuando cuando hablamos de la lactancia materna nosotros creemos que hay un ambiente favorable se presume que hay un ambiente favorable para que las madres puedan amamantar a sus niños o a sus niñas en sus lugares de trabajo estamos hablando ¿verdad? y sin embargo acá en nuestro país no es así no es así y hay muchas denuncias y nosotros recibimos denuncias en la comisión así como también personalmente de casos que se van sumando donde se le pone trabas a la madre para tener la lactancia materna que corresponde y yo pregunto ¿qué hace el ministerio del trabajo por ejemplo? se creó un ministerio del trabajo no hace mucho tiempo sin embargo no hace absolutamente nada ningún control no hay nada entonces la aplicación de la ley obviamente que existe no se aplica no hay no tiene funcionalidad no es funcional esa ley si no hay autoridades pertinentes y políticas públicas del gobierno actual para que se lleve adelante una lactancia materna normal presidente yo quiero decir para ir terminando presidente que en nuestro país nosotros tenemos la ley 155508 barra 15 que de promoción protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna que tiene incluso como marco la constitución nacional y el código de la niñez y la adolescencia que ya fue reglamentada incluso tiene su reglamentación propia sin embargo a la hora de aplicar esto como dije recién hay muchísimas resistencias muchas instituciones donde existen madres que tienen que trabajar que no pueden dejar de trabajar y que tienen niños niñas que deben ser amamantadas o amamantadas le doy una cifra nomás entre los meses de enero a junio enero a junio de este año del 2017 más de 200 mujeres denunciaron la violación de esta ley miren 200 mujeres que se animaron a denunciar porque hay muchas más que no se animan porque cuál es la reacción del patrón o de la persona que tiene a su cargo la institución que le va a echar que se le va a despedir o medidas represivas como ocurrió con la teniente Quinteros entonces presidente esto hay que llamar la atención porque es una insensibilidad ya de grados de sumo grado que no se pueda ni siquiera darle a la madre una cuestión que es básica y fundamental de alimentar a su niño pequeño y eso puede causar vuelvo a decir repercusiones en el resto del desarrollo de ese niño o niña en el futuro presidente en las Américas en América en general en nuestro continente menos del 32% de los bebés son amamantados exclusivamente en los primeros seis meses de vida este este crecimiento este promedio regional oculta los avances en países específicos algunos de los cuales han logrado procesos considerables en el aumento de tasa de latancia materna exclusiva o sea hay países acá en la región como Uruguay o como Brasil y otros países donde se ha alcanzado índices importantes en cuanto al respeto a la lactancia materna lastimosamente para terminar presidente en nuestro país nuestro país como en muchos otros casos está último y está entre los últimos en el continente en cuanto al respeto de una ley y de la constitución que mismo sirve de base a esto a que se respete la vida del niño acá estamos hablando de la vida de un niño recién nacido de una niña recién nacida en su primer mes de vida y de una madre que tiene el derecho de hacerlo no solamente está el caso de Carmen Quintero ustedes recuerdan el caso de Soledad Galeano la docente de la escuela José Félix Tigarrívia de Jovenau que también tenía que salir de la institución e irse a una parada de colectivo a amamantar a su hijo imagínense se tenía que escapar de la escuela e ir a una parada de colectivo y ahí a escondida amamantar a su hijo o hija entonces hago esta reflexión y a la vez denuncia porque como un déficit más de este gobierno en cuanto a políticas públicas y las políticas públicas sociales y sobre todo que tienen que ver con niños niñas presidente es lamentable y tenemos que desde aquí no solamente legislar tenemos que controlar esto y tenemos que luchar para que este segmento tan sensible de nuestra población tenga la asistencia del Estado no es raro que no tenga la asistencia del Estado con este gobierno como no lo tienen los campesinos no lo tienen los trabajadores no lo tienen otros sectores que están discriminados que están postergados pero hoy era un momento porque la semana pasada incluso se conmemoraba la semana mundial de la lactancia materna y no podía dejar de hacer esta denuncia y este compromiso nuestro de proteger la vida porque acá protegemos la vida y eso de cumplir con los derechos de los niños y de las niñas y de la madre presidente gracias gracias el senador tiene la palabra el senador Pedro Santa Cruz gracias presidente para plantear una moción de preferencia para que sea tratado en un mes el proyecto de ley de protección y facilidades para la naturalización de personas apátridas este proyecto presidente lo trabajamos con el alto comisionado de las Naciones Unidas y con técnico de la Comisión de Derecho Humano la intención es erradicar la patria en 10 años y en esa situación están muchos hijos de paraguayos para que sea tratado en un mes presidente gracias gracias a este senador a consideración para que sea tratado este proyecto de ley dentro de un mes suficiente mayoría se ha tratado dentro de un mes senador tiene la palabra el senador Derlis Osorio muchas gracias presidente apreciados colegas al solo efecto de plantear una moción de preferencias solicitar que el próximo jueves se trate el proyecto de ley de personal de tránsito aéreo que ya tiene los dictámenes correspondientes en todas las comisiones señor presidente muchas gracias a consideración la propuesta del senador osorio de ser tratado el próximo jueves dicho proyecto de ley suficiente mayoría se ha tratado el próximo jueves senador y el paro senador nelson ayunagalde gracias presidente la semana pasada yo había solicitado moción de preferencia para unos puntos presidente que no ha sido considerado para esta sesión por lo que quisiera repetir son moción de preferencia de proyectos remitidos del poder ejecutivo que hace mucho tiempo obra en diferentes comisiones y que se refiere a acuerdos que el gobierno ha hecho con diferentes organismos primer mensaje 485 convenio entre la comunidad de Europa comunidad europea la república del paraguay y otros siete países de américa latina relativo al programa eurosolar el segundo mensaje número 274 del poder ejecutivo acuerdo de defensa de la competencia del mercosur el siguiente mensaje 743 del poder ejecutivo acuerdo marco de convenio y cooperación económica entre el mercosur y la organización para la liberación de palestina en nombre de la autoridad nacional palestina el siguiente es un proyecto presentado por mi persona y que habla o sea que declara de interés nacional social y económico el trabajo de construcción del asfaltado a la doble avenida kilómetro 10 de ciudad del este esto solicito para que sea la próxima semana y el siguiente y último presidenta también quisiera solicitar para el día 31 de agosto un proyecto presentado por los senadores Jorge Oviedo Mato y Blanca Fonseca y el proyecto es que modifica el artículo 28 de la ley 3966 barra 10 orgánica municipal en primer lugar ponemos a consideración a votación los pedidos de tratamiento de los temas de convenios para el próximo jueves sobre el punto senadora miñarro el pedido del senador que pide sobre el tema de eurosolar tiene fecha vencida no tiene este no tiene crédito entonces por eso ¿cómo? partidas presupuestarias no tiene partidas presupuestarias entonces le pedimos que le íbamos a pedir de todos modos para que retire está vencido el plazo los otros temas a votación suficiente mayoría pasa a formar parte de la orden del día el próximo jueves y le recuerdo senador que los pedidos de tratamiento si no se realiza esa sesión pierde vigencia y se vuelve a pedir para ser tratado ahora el pedido de ser tratado el proyecto de ley para el jueves 31 de agosto suficiente mayoría entrará la orden del día del próximo jueves 31 de agosto tiene la palabra el senador Arnaldo Yusio gracias presidente a fuerza probablemente de ser reiterativos me gustaría hacer notar a los colegas cuánto necesitamos una policía institucionalizada y esa institucionalidad de la policía nos da precisamente que este pueda tener fuerza para ser custodio de la democracia del respeto al estado de derecho y también una policía abierta y comprometida con su ciudadanía necesitamos nos urge presidente y colegas tener una policía apegada a la legalidad y estos principios o este principio de legalidad ya se vino construyendo en Europa hace muchísimo tiempo y justamente surge y se afianza a partir del control de la clase política necesitamos que nosotros los políticos seamos el filtro para esa institucionalidad creo que algún colega mencionó ya la famosa orden de arriba o la orden superior aquello no existe y no debe existir más en nuestro país nuestra policía debe acogerse debe afianzarse institucionalmente apegándose a la ley imagínense grandes desmanes en nuestro país no pudieron haberse dado si es que teníamos policía institucionalizada un ejemplo apenas se instauró la conocida como ley marchódromo automáticamente todos todos los afectados cumplieron con esa norma y la acataron porque hace tiempo ya no se utilizó esa ley desde un principio para evitar los desmanes que tantos estaban hablando si hubiéramos tenido una policía institucionalizada no hubiera ocurrido lo del congreso no hubiera ocurrido el ataque al congreso la destrucción del congreso si hubiéramos tenido una policía institucionalizada no hubiera ocurrido lo del asalto y muerte de este joven en el PLRA si hubiéramos tenido una policía institucionalizada va a solicitar órdenes judiciales para escuchas y para que estas no sean ilegales si tuviéramos policías institucionalizadas tendrían que estar solicitando órdenes de allanamiento comandamiento judicial de desalojo en diferentes lugares de nuestro país y no se hubiera estado actuando solamente con la orden del fiscal necesitamos nuestro país necesita una policía institucionalizada los militares tengo que reconocer son más institucionalizados si algún superior les dice hagan esto piden requieren una orden escrita no solamente para determinar la norma en la que se basa ese superior para disponer esa orden sino también para individualizar quien lo hizo necesitamos necesitamos esa policía institucionalizada una policía que no esté instrumentalizada como ya lo fue y lo sigue siendo lamentablemente en la dictadura y en la democracia lamentablemente se postergó un proyecto de ley que justamente intentaba paliar ese déficit que es justamente el proyecto de ley de seguridad comunitaria y turística esta ley presidente y colegas da precisamente o impulsa mejor dicho una suerte de contraloría ciudadana a la misma policía los únicos que van a reformar a la policía primero va a ser la clase política nosotros tenemos que hacerlo si no tomamos esa decisión estoy seguro que la policía hoy le va a servir al gobierno de turno mañana al que está de turno y eso ningún ciudadano paraguayo se merece tenemos que hacer que la policía se amolde al ciudadano no el ciudadano a la policía gracias presidente gracias el senador tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti gracias presidente a los efectos de solicitar al pleno a través de su intermedio la moción de preferencia para el tratamiento de la la modificación de la carta orgánica del banco central del paraguay que íbamos a tratar ya el año pasado tiene dictamen de todas las comisiones es la última modificación importante en el sistema financiero que habíamos emprendido ya este periodo que quedó pendiente luego de la aprobación de la ley de bancos y la modificación de la carta orgánica del BNF y solicito muy respetuosamente la inclusión en el orden del día del jueves 31 de agosto el próximo martes tenemos una reunión de trabajo ampliada con todos los sectores que estuvieron involucrados nuevamente para refrescar las ideas del proyecto y en caso de que el pleno lo resuelva entonces estaríamos en condiciones de tratar el próximo 31 de agosto jueves a consideración el pedido del senador Silva Bacetti de tratamiento el jueves 31 renovación carta orgánica del BCP suficiente mayoría será incluido en el orden del día del jueves 31 pasamos al primer punto del orden del día proyecto de declaración que declara interés nacional la inauguración de la ampliación del estadio general Pablo Rojas del club Cerro Porteño senador Bins tiene la palabra gracias creo que desde público conocimiento el gran logro para uno de los clubes más grandes históricos de la república el Paraguay en ese sentido consideramos oportuno como cámara reconocer este esfuerzo que se ha hecho que va a dignificar el deporte el fútbol específicamente como una herramienta de socialización de competencia no solamente entre clubes paraguayos sino también a nivel internacional así que hay dos declaraciones que creo presidente que tienen que ver con cuestiones parecidas en el segundo artículo creo que dice comuníquese al poder ejecutivo solicito que se corrija y diga comuníquese a quien corresponda muchas gracias presidente gracias gracias a usted senador con la corrección correspondiente a consideración de esta declaración de interés nacional de la inauguración de ampliación del estadio general Pablo Rojas del cruce reporteño suficiente mayoría aprobado siguiente punto de la orden del día vuestra comisión de reforma agraria os aconseja aprobar con modificaciones el proyecto de ley que modifique el artículo 56 de la ley número 1863 barra 2002 que establece el estatuto agrario modificada por las leyes número 2002 barra 02 y 4988 barra 2013 senador Aguina Galde tiene la palabra gracias presidente así como expliqué al inicio este es un proyecto que traerá un beneficio muy grande al sector campesino de todas de todas las adjudicaciones hechas por el INDER presidente solamente el 15% ha podido ser titulado ha iniciado el proceso de titulación de la tierra y después de un estudio después de unas conversaciones después de reuniones con diferentes sectores de los que fueron adjudicados la institución llegó a la conclusión de que esta reducción del 10 al 3% dará la posibilidad de que la mayor cantidad de adjudicados y con certificados puedan acceder al inicio del proceso de titulación presidente por lo que es de mucha importancia y por sobre todas las cosas urgencia que esto sea aprobado de tal manera que los agricultores nuestros compatriotas campesinos que hoy están en este proceso puedan acceder a tener el título de propiedad el soñado título de propiedad que le va a certificar ser poseedor de esa parcela y por sobre todas las cosas en las instituciones de crédito también llevar y mostrar de que ellos tienen esa propiedad tienen ese título y que el pedazo de tierra que lo está trabajando es de ellos debo decir presidente también me extrañó la posición de algunos compañeros con quienes he conversado para poder apoyar con su voto el tratamiento sobre tabla y que no lo han hecho y que incluso inmediatamente hablan de su preocupación por los campesinos de que hay que apoyarle a los campesinos y pareciera que bla 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 presidente porque que más apoyo se puede dar a un campesino permitiéndole que pueda acceder con mayor facilidad a ser poseedor legal y legítimo de un pedazo de la parcela que está teniendo presidente por lo que solicito a este pleno el apoyo y la aprobación correspondiente para que pueda inmediatamente pasar a ser promulgado por el ejecutivo y echar mano a la titulación de miles de parcelas de tierras que hoy están en posesión de agricultores con adjudicación pero que lastimosamente por el alto costo no están pudiendo acceder a ese proceso de trámite de título presidente gracias senador tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti gracias presidente creo que es un proyecto muy interesante yo me acuerdo en el año 2000 una ocasión de haber sido invitado a Taiwán había realizado una presentación sobre la problemática de la tierra en Paraguay y gran parte del problema de las municipalidades era justamente la existencia de muchísimo terreno fiscal y al ser terreno fiscal que estaba ocupado el sujeto que ocupaba no era sujeto de crédito tampoco era sujeto de obligación es decir no tenía ninguna obligación de pagar ningún impuesto ninguna tasa y al no pagar impuesto y tasa le impidía a la municipalidad o al estado a recaudar en la zona para poder generar beneficios este proyecto de ley radica su importancia en que al bajar las condiciones para acceder al título y ser propietario de un pedazo de tierra obviamente al propietario va a convertirlo en sujeto de crédito va a darle afincamiento y también va a beneficiar a la institución pública que pueda recaudar más a través de las tasas e impuestos me parece muy interesante y desde esta banca ratifico mi apoyo al proyecto gracias presidente gracias a usted señor senador senador adolfo ferreiro tiene usted el uso de la palabra asumiendo mi desconocimiento de la legislación pertinente quiero nomás hacer en carácter de consulta a los proyectistas o quienes puedan contestar esto por y de medio de la presidencia si esta disminución en el porcentaje de en el porcentaje de pago que tiene que hacer el beneficiario de un lote modifica en algo la intangibilidad del lote porque tengo entendido reconozco que es una noticia precaria de que los inmuebles transferidos dentro de los programas de mejoramiento de las condiciones de vida y de economía en el sector campesino tienen algunas restricciones de disposición o sea si hay algún dispositivo concreto y que esto se mantenga y que no pueda ser objeto de negociaciones turbias como hacer comprar a nombre de terceros por una hacer que terceros hagan comprar terceros sin derecho a acceder a esto hagan comprar y luego por el 3% se han transferido a acaparadores usureros y toda esa caterva de gente que tenemos por ahí si hay garantías de que por lo menos se mantienen las limitaciones que hoy día hay y si no hay ninguna tiemblo gracias presidente gracias a usted senador tiene el uso la palabra el senador Aguina Galle para la consulta que hizo el colega Ferreiro el estatuto prevé presidente que dentro del plazo de 10 años estas propiedades no pueden ser transferidas a ninguna otra persona que o sea no puede ser transferidas hasta 10 años a personas extrañas eso no se modifica solamente el porcentaje que de 10 baja a 3% senador tiene usted el uso de la palabra gracias presidente es la preocupación por eso no teníamos a mano el proyecto de ley ahora tenemos en ese sentido porque lo que pasa es que se hacen los títulos y antes que venzan los 10 años hacen contratos privados y se entrega a los que no son sujetos de la reforma agraria las tierras por supuesto el título es una necesidad es algo importante pero el cerrojo para que esa tierra no pase a manos de personas inescrupulosas que no son sujetas de reforma agraria es nuestra preocupación el caso de Guajorí es un ejemplo claro concreto defendido por el INDER de toda la de toda la ilegalidad que se hizo sobre las los documentos de esas tierras los hubiese sido muy interesante si en este proyecto de ley viendo esa realidad el INDER hubiese propuesto un artículo cerrojo lastimosamente el INDER ha ha facilitado la ilegalidad al darle validez a lo ilegal y después también hay muchos que pagaron todos sus títulos y no tienen los títulos ¿por qué? entonces es cierto de lo que se habla que en el INDER tiene que haber algún aceite para que corran y se hagan los títulos porque gente que pagaron todo por su tierra tienen que ir y venir ir y venir para que le den su título y ya pagaron todo pero en el INDER no le dan los títulos por eso es que no 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 buscamos acelerar esto no nos oponemos yo sé ya escuché que porque no planteamos el sobre tabla ya estamos contra el sector campesino paraguayo lo que nos preocupa es que esa tierra sea para quien corresponde que el estado paraguayo defienda las tierras sea parte de esa de esa lógica productiva estado campesino para producir agricultura familiar campesina que es lo que dice central y fundamentalmente el estatuto del INDER y lo que dice nuestra ley en relación a las tierras del estado paraguayo presidente muchas gracias gracias a usted senador tiene el uso de la palabra la senadora de sire masi era era para una consulta nomás presidente con respecto a lo que acaba de decir le estaba pidiendo al secretario general que nos lea el artículo 56 actual de la ley y bueno a mi me parece muy importante es este proyecto sinceramente les digo como ya dijo el senador Wagner lastimosamente no teníamos ahí yo por lo menos no soy una persona que tengo conocimiento acabado del estatuto agrario sin embargo me parece realmente un avance este proyecto de ley que se ha presentado y por supuesto que apoyamos como bancada presidente creo que la parte esta que preguntó si me pueden aclarar no sé si el senador Aguina Galde o quien lo que preguntó el senador Adolfo Ferreiro de que durante 10 años esto no se puede transferir creo que eso está en otra norma según me acaba de explicar el el secretario general por lo tanto no se está modificando creo que es así entonces pero por supuesto que estamos acompañando esto no sé si el senador o alguien me puede ratificar eso está en otra norma senador disculpe la conversación presidente adelante senador senador Aguina Galde por favor el micrófono no justamente quería leer el artículo 56 titulación el organismo de aplicación queda obligado a otorgar título de propiedad a los adjudicatarios que abonacen el importe íntegro del lote en el plazo máximo de dos años el organismo de aplicación queda obligado también a otorgar título de propiedad al adjudicatario de los lotes de las colonias agroganaderas que hayan abonado no menos del 25% del valor total del lote en el plazo máximo de dos años esto se refiere a parcela de colonia agroganadera o sea eso queda intacto acá viene la estrofa que ha sido modificado el organismo de aplicación queda obligado también a otorgar título de propiedad al adjudicatario de lote de colonias agrícolas con superficie de hasta 30 hectáreas que haya abonado un mínimo decía 10% y ahora se cambia por 3% del valor total de los lotes adjudicados en el plazo máximo de dos años los montos adeudados como saldo por el valor total de los lotes con los respectivos de encimiento formarán parte del título de propiedad en carácter de título ejecutivo el organismo de aplicación reglamentará el presente artículo o sea solamente lo que se modifica dentro del estatuto agrario es el sacar el 10 dejar el 3 y en otro articulado establece presidente que la prohibición de hacer justamente la transferencia actuando esto como cerrojo por otro lado si cualquier persona hace negocio vía contrato privado con el dueño de la propiedad del INDER esto es nulo de nulidad absoluta por eso es que hoy hay mucho problema en este sentido porque desde el departamento CIR que viene trabajando sobre este tema han este han descubierto por dar un término este este tema justamente de que hay brasileros que cumplan de paraguayos tienen contrato privado no es sujeto a la reforma por lo que estos títulos no están siendo expedidos justamente por esta razón presidente y se deja como cerrojo sin modificar el artículo que que prohíbe la transferencia durante los 10 años después de la de la titulación de esta propiedad no sé si está satisfecho gracias senador tiene la palabra el senador Hugo Richard gracias presidente este es un tema que tiene diferentes lecturas y es importante exponerlo acá para que no nos hagamos ilusiones en primer lugar el modelo que hay en paraguay genera una contradicción notable porque el capitalismo se tendría que basar en la expansión de la propiedad privada y lo que pasa es que el modelo por la concentración de riquezas y de bienes impide justamente la expansión de la propiedad privada cuando las organizaciones campesinas reclaman la reforma agraria y el acceso a la tierra lo que están reclamando es la expansión del acceso a la propiedad privada pero este sistema que reivindica la propiedad privada justamente es el que niega el acceso a la propiedad privada notable contradicción que puede pasar a partir de este de esta aprobación en el caso de que sea promulgada por el poder ejecutivo resulta que ahora mismo sin títulos y eso alguna vez incluso lo ha reconocido desde el INDER sumando hay miles de hectáreas que son del estado paraguayo pero que están siendo arrendadas en este momento para la expansión de la soja esa es la realidad y no estamos hablando de títulos nosotros reivindicamos el acceso a la titulación de los sectores campesinos por supuesto ahora si no se frena la expansión del modelo una vez legalmente titulado lo que puede ocurrir es sencillamente de que el negocio de la venta de la tierra se haga más legalmente se haga más legalmente entonces esta es una medida importante pero es una agota ante la dimensión del problema porque si hoy están arrendando tierras del estado paraguayo mañana titulado al nombre de Sicto Pereira obviamente con el avance del capital le va a ser mucho más fácil legalizar la titulación de la tierra van a seguir comprando entonces solamente esa observación presidente porque el problema de fondo la contradicción histórica el problema estructural sigue estando ahí con esa observación nosotros si apoyamos esta propuesta gracias senador a consideración el segmento en general del proyecto de ley suficienta mayoría aprobado en particular artículo primero a consideración suficiente mayoría aprobado el artículo dos a consideración aprobado tercero de forma pasa al poder ejecutivo aprobado en el proyecto de ley siguiente orden del siguiente punto del orden del día proyecto de declaración por la cual se reconoce y felicita al club cerro porteño por su magnífica concreción del nuevo estadio de la entidad senador calaverna pregunto presidente senador lugo perdón si hay tres proyectos uno solo dos dos el primero ya se aprobó senador ya bueno el proyecto aprobado ya convertido en declaración es de autoría senador baqueta vince bóveda y la senadora masi estimados colegas en estos días en un grupo que tenemos de whatsapp que a veces usamos para hacer atentados leí un mensaje cuando no usamos para hacer atentados esta vez no estábamos usando para hacer atentados recibí un mensaje decía y retomo que me impresionó porque francamente creí que era una cuestión grave una colega senadora pedía por favor avisarle al doctor enrique baqueta que lo estaba buscando desesperadamente porque ella estaba sumida en una tragedia campesinito inocente como soy me puse a acribillar con llamadas y mensajes al senador baqueta se aclaró después para hacer corto el relato que la recurrente la que enviaba el SOS estaba con la siguiente tragedia no conseguía entrada para la inauguración del nuevo estadio de Cerro Porteño y bueno el disparate no tiene límite verdad al final parece que baqueta pudo ayudar a aliviar la situación y yo lamento francamente que se haya aprobado el otro proyecto lo digo con toda franqueza porque creo que está firmado el proyecto por senadores que simpatizan con el club Cerro Porteño lo que le hace perder gracia y le hace perder valor porque sencillamente se puede aplicar lo de juez y parte el proyecto que presenté presenté tiene mucho más valor porque yo como enamorado de mi querido club Olimpia tengo la posibilidad de comprender el amor que los cerristas le tienen a su club pero la cerrista proyecto voy a felicitar a Cerro Porteño a este que usted no se tiene resolución a felicitar nano o nano se era Julio Coque Sergio Jajotan se felicitase o yo apriete bellente entonces isa por lo que presidente senador lugo ruego que por su por su intermedio si se puede retirar el proyecto presentado por los cerristas y con mucho gusto con mucho gusto acepto que me acompañen en la presentación de este proyecto a todos los senadores que no pertenezcan al club cerro porteño para que hablando con toda seriedad tenga el verdadero valor el verdadero sentido de que hay una ciudadanía que más allá de lucir los colores azul y grana aprecia esta monumental obra que va a inaugurar Dios mediante en 48 horas el cruz cerro porteño la olla si hay voluntad se puede señora senadora la olla tiene mucha historia y enriquece su historia con esta renovación de sus instalaciones con estas nuevas instalaciones para mí la olla ya es aquel estadio con gradería de madera en la que en enero de 1962 se disputaron las finales del torneo nacional de interligas y Pacaraí había ganado el primer campeonato nacional de interligas en 1927 volvió a ganar el torneo en 1953 y en 1962 jugó todos sus partidos menos la final que se jugó en el entonces estadio de Puerto Sajoria actual defensores del Chaco pero desde el primer partido hasta la semifinal la selección de mi valle jugó en la vieja olla en la cancha con tablones del cruce roporteño y Pacaraí fue nuevamente campeón en esa oportunidad formando su equipo titular con Juan Simmerlis Dionisio González Martín Martínez y Estanislado Vera Simeón Agüero y Carlos Flores Agustín Villalba Manuel Rojas Francisco Ayala Luisa Aguiller y Amancio Llegros de paso para ellos también mi homenaje solicito la aprobación de del proyecto de declaración reconociendo los altos méritos de la gente del cerro porteño de lograr construir un estadio de estas características y que exprese al mismo tiempo las felicitaciones de nuestra Cámara y que ojalá sigan las obras en el deporte paraguayo en el club cerro porteño y en todas las demás instituciones que forman parte del mundo deportivo nacional los olimpistas sabemos que somos un fenómeno social los olimpistas entendemos que cerro porteño es el otro fenómeno social de nuestra nación paraguaya felicidades club cerro porteño desde el último hincha hasta su presidente el señor zapac y que este estadio sirva para mejorar nuestro deporte en general y nuestro fútbol en particular salud glorioso club cerro porteño el senador galabernas entonces una moción de orden que ponemos a consideración otra que el primer la primera declaración era de reconocimiento y felicitación al cruz reporteño por su manifiesta concreción del nuevo estadio de la entidad el uno de los dos declaraciones en uno solo según tengo entendido y ponemos a consideración que sean firmadas como él lo mismo lo ha declarado por las personas que fueran parte de la cámara y que no son digamos hinchas del club cerro porteño a consideración suficientes mayoría siguiente punto orden del día la comisión la comisión de asuntos constitucionales aconseja aprobar con modificación del proyecto de ley que modifica el artículo 122 de la ley número 834 barra 96 que establece el código electoral paraguayo la comisión de legislación aconseja el rechazo del proyecto de ley que modifica el artículo 122 de la ley número 834 barra 96 que establece el código electoral paraguayo senador Juan Darío Monjes este es un proyecto presentado por el colega Santa Cruz en razona denuncias de compatriotas que viven en la zona de frontera en donde han denunciado que algunos extranjeros se han acogido a la ciudadanía radicación definitiva del lugar llámese Pedro Juan Caballero ciudad del este carnación las zonas de frontera al solo efecto de inscribirse en el registro cívico nacional y también ser elector sin embargo definitivamente siguen radicados en ciudades que que no hacen a la radicación definitiva por lo que plantea la modificación en su artículo 122 de la ley 834 barra 96 en donde el proyecto de ley habilita a la justicia electoral a realizar convenios con sus pares limítrofes al efecto de cruzar los padrones electorales de las distintas ciudades de la zona fronteriza y así evitar el doble sufragio de aquellos que obtuvieron la radicación definitiva y son extranjeros y bien sabemos quienes están habilitados a ser elector en las elecciones municipales también es de conocimiento que el código electoral establece en su artículo 323 penas privativas de libertad de 1 a 3 años y también sanciona con 200 jornales de multa como asimismo el código penal en sus artículos 276 y 277 penaliza el falseamiento de documentos electorales y el falseamiento de elecciones sin embargo esto es un procedimiento que no podemos desconocer que ocurren entonces plantea la modificación del artículo mencionado como asimismo recoge como la modificación justamente el cruzamiento de padrones para la justicia electoral con sus pares presidente por lo que se ha dictaminado con modificaciones y es el dictamen de la comisión de asuntos constitucionales presidente gracias senador y en la palabra el senador silva bocetti presidente el proyecto que pretende la modificación del artículo 122 del código electoral en el sentido que los ciudadanos extranjeros con radicación definitiva en el país que estén habilitados para ejercer el derecho electoral en otro país estarán inhabilitados para ejercer para ejercerlo en el nuestro a pesar de su residencia permanente a dicho efecto la justicia electoral deberá realizar el cruzamiento de los datos de las personas inscritas en el padrón nacional con los padrones electorales de los países limítrofes para evitar que los ciudadanos extranjeros inscritos en el país de su nacimiento puedan inscribirse en el registro cívico permanente y por tanto no pueden ser electores ni electos intendentes o concejales en las elecciones municipales al respecto qué es lo que dice la constitución el análisis en primer lugar debe iniciarse por la constitución de la república en razón que su artículo 137 establece la prelación este cuerpo normativo y tiene que resaltarse que el artículo 120 también establece de los electores son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional sin distinción que hayan cumplido 18 años los ciudadanos son electores y elegibles sin más restricciones que las establecidas por la constitución y la ley con respecto a los extranjeros la constitución dice los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales en cuanto a la radicación definitiva la ley de migraciones la 978 barra 96 en su artículo 12 establece debe considerarse residente permanente al extranjero que ingrese al país con ánimo de radicarse en forma definitiva en él y con el fin de desarrollar cualquier clase de actividad con las autoridades pero aunque las autoridades consideren útiles al desarrollo del país con sujeción a lo dispuesto por esta ley y su reglamentación el proyecto presentado establece un nuevo requerimiento o condicionante al ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo de los extranjeros con radicación permanente que no se encuentra previsto en la constitución nacional puesto que en caso de que los mismos mantuvieran sus derechos electorales en su país de origen a pesar de contar con la radicación permanente obtenida en el Paraguay no podrán ser inscriptos en el registro cívico con lo cual tampoco podrán elegir ni ser elegidos respecto a los respecto a los extranjeros la constitución respeta estándares mínimos que incluyen la vida la integridad derecho a no ser detenido arbitrariamente a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos crueles o degradantes a no ser discriminado en razón de su nacionalidad y el derecho a recurrir a los tribunales entre otros sin embargo como el derecho internacional exige el cumplimiento de estos estándares mínimos con los extranjeros los estados pueden imponer determinadas reglas como efectivamente ocurre respecto al derecho elegir y ser elegido de aprobarse este proyecto el proyecto se establecerá una limitación que no está prevista hoy en la constitución nacional por lo tanto se debe considerar que sería inconstitucional y de igual forma tampoco el texto constitucional prevé la posibilidad de ampliar las restricciones por una ley por el contrario el artículo 130 sienta el principio de derecho internacional público que garantiza a los extranjeros la igualdad de trato que a sus nacionales puesto que refiere expresamente que en las elecciones municipales los extranjeros con radicación permanente tendrán los mismos derechos que los ciudadanos sin más restricciones que las establecidas en esta constitución y en la ley ante estos argumentos recomendamos el rechazo del proyecto gracias presión presión gracias a usted senador y la palabra el senador Nelson aguina galde gracias presidente hay efectos solamente también de comentar lo que anda ocurriendo principalmente en el departamento del alto parana allá por la década del 70 80 90 nosotros tuvimos muchos migrantes brasileños que vinieron a sentarse en el Paraguay incluso a conseguir sus documentaciones definitivas pero luego a partir de los 90 cuando muchas situaciones se fueron complicando principalmente en el área agrícola un gran porcentaje de esta gente volvieron a su país dejaron de vivir pero quedaron sus nombres en los registros electorales que pasa hoy día hablo del distrito en Baracayú Santa Fe San Alberto Santa Rosa Santa Rita y otros lugares en donde prácticamente en los días de votación tanto hacia el lado paraguayo la obra brasileño es una fiesta grande y principalmente para ellos porque ellos estos brasileños migrantes muchos de ellos votan tanto en el Paraguay como en el Brasil cuando hay elecciones en Fode Iguazú Cacabel y otros distritos del Brasil inmensa cantidad de ONU entra en el Paraguay para llevarle a ellos a votar de igual manera ocurre cuando hay votaciones hacia el lado paraguayo principalmente en estos distritos citado e incluso presidente hay candidatos que como la cantidad de migrantes y paraguayos naturales en un distrito es casi el mismo número utilizan ellos justamente para ganar lo que tienen afuera lo que tienen hacia el lado brasileño entonces traen 300 a 400 personas votan y esa es la diferencia por lo que hasta hoy están como intendentes municipales en los distritos de nuestro departamento por lo que es necesario realizar acciones de tal manera que aquellos que ya no viven no residen en el Paraguay ya tampoco figuren como electores en el Paraguay y solamente eso se puede hacer a través de un convenio entre las dos instituciones electorales y depurar los padrones de tal manera a que la disputa electoral tenga que ser equilibrada y tenga que ser justa y que aquellos que tienen reservado los monos para ganar ya no tengan que poder recurrir a ellos y ser ganadores injustos en una justa eleccionaria cuando los otros no viven no le interesan solamente vienen para depositar votos y luego se van presidentes por lo que yo estoy de acuerdo que se haga ese convenio de tal manera a que se permita la depuración y se pueda hacer elecciones justas en esos distritos principalmente con el que se palabra el senador pedro santa cruz con la aprobación de este proyecto de ley lo que se pretende es que la justicia electoral pueda hacer el cruzamiento de los padrones en este caso específico del brasil y del paraguay paraguay no tiene ningún convenio firmado en ese sentido con el brasil si con la argentina y en la elección para las elecciones municipales con la argentina se hace un cruzamiento del padrón el padrón de nuestro país y de la argentina en este caso con el brasil no se hace ese cruzamiento porque no existe ese convenio y necesitamos la aprobación de esta ley para realizar el cruzamiento o sea que la justicia electoral pueda realizar el cruzamiento y quiero dar algunos datos presidente de lo que está pasando en la frontera por ejemplo en aranjal el 62% del padrón del padrón nacional son extranjeros muchos de ellos viven en el brasil como dijo el senador Aguina Galde en un momento dado vivían en Paraguay tuvieron la radicación y después se fueron otra vez al Brasil en Santa Rosa del Mondal 79% no se si pueden ahí se observa no se si se ve bien esos los datos son 20 distritos que están en esta situación y presidente para mí es una cuestión de soberanía es una cuestión de en estos momentos estamos perdiendo el poder político también en las zonas fronterizas con el Brasil en 20 ciudades y es importante aprobar esta ley para que la justicia electoral pueda hacer el cruzamiento con el padrón del Brasil y del Paraguay gracias presidente gracias gracias senador tiene la palabra el senador Adolfo Ferreiro estimado colega yo creo que estamos tal vez tratando un tema muy delicado pero me preocupan algunas cosas a ver el hecho de que el 100% de un departamento sea extranjero no es el problema el problema es porque tendrían nomás luego derecho a voto si estuvieran radicados el problema es lo que por lo que yo estoy viendo al menos lo planteo como una preocupación es un tremendo desorden anarquía e irregularidad en los registros de inmigración o sea a ver repito porque le escuché atentamente al estimado senador que me presidió dice que el problema es que el 70% son extranjeros y que no está prohibido ni erradicarse en el Paraguay que yo sepa no hay comunidades donde hay una alta presencia de extranjeros las colonias etcétera verdad ahora el problema es que sean extranjeros que estén radicados para poder tener derecho al voto y si no fueran extranjeros radicados correctamente no solamente no tendrían derecho al voto sino tendrían derecho a estar en el país porque si no tenían turistas eso puede estar por 90 días eso por un lado entonces no es un problema con los extranjeros es un problema con los no radicados casi casi lo mismo que ocurre con los nacionales con los paraguayos que vemos permanentemente que dice vive en Asunción pero se va a votar a Caraguatay hace 40 años vino a Caraguatay está mal radicado su radicación interna está mal entonces tenemos probablemente un montón de localidades donde los no residentes paraguayos vienen a votar ilegalmente entonces no sé por dónde va esta solución habría que cruzar todos los padrones de la justicia electoral con algún registro de residencia que es lo mismo que ocurre con la cuestión de la gente que saca su chapa de auto en un lugar donde no reside y eso no tendría que ser posible el problema es que es la residencia lo que está mal registrado en todos lados así que me parece que de entrada estamos atacando mal el problema el problema tiene que ser hacer algo para que el sistema de control de residencias migraciones lo que sea establezca una vez por todas un registro de residencia para extranjeros y para para paraguayos por aquellas y sobre todo para aquellas cosas donde la residencia donde la residencia es un factor vinculante en derecho recordemos nomás que se discutió siempre que hay que bajar el precio de las patentes de auto en Asunción porque la gente registra su auto en San Bernardino pero no vive en San Bernardino el problema es que como diablo San Bernardino da una chapa a un no residente o como puede figurar como residente en San Bernardino alguien que en realidad reside en Asunción es la anarquía total de nuestra administración del problema de residencia y da igual para extranjeros segundo lugar no le veo la practicidad y ahí asuman una ignorancia del tema o bastante al cruzamiento de padrones porque el nacional de otro país puede estar inscrito válidamente para votar donde nació y eso no entra en conflicto con el derecho a votar en elecciones municipales en el territorio donde está radicado porque no hay un cambio de nacionalidad hay un cambio de residencia entonces tenemos casos de una enorme cantidad de casos el caso de los residentes españoles en el Paraguay o sea todos los residentes españoles en Paraguay votan en las elecciones nacionales provinciales y municipales porque la ley española le da ese derecho a cualquier ciudadano español sea el lugar que esté en el mundo no importa vota pero es la ley nacional de ellos es la que le permite votar ¿qué pasa con los paraguayos que tienen ahora derecho a voto en cualquier parte del mundo? cuando que probablemente algún día actuaremos razonablemente y haremos un sistema de utilización de procesamientos electrónicos para votar desde cualquier parte del mundo y no como ahora que se supone que tenemos una mesa en 262 mil ciudades donde hay Paraguay instalados en el mundo ya llegará ese momento entonces me parece que tendríamos que tener prudencia entiendo la preocupación es válida pero la pero la solución no sé si es muy válida si no es muy práctica y si no estaríamos violando otros principios y derechos que son los extranjeros residentes y me le invitaría a sugerir de que le busquemos una solución más práctica y real y que asuma esto de que no está prohibido que los extranjeros voten lo que está prohibido que no voten en unas elecciones municipales de los no residentes incluidos los paraguayos que votan en cualquier parte que votamos en cualquier parte porque nuestro sistema de certificación de residencia permite todas las infracciones posibles e imaginables de normas que están vinculadas a la residencia gracias a usted senador tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti gracias presidente como la segunda lo haré muy brevemente yo solamente digo la constitución en su artículo 120 establece los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales y no agrega será reglamentado por ley no los mismos derechos entonces en base a esto señor presidente cualquier ley que limite la potestad que la constitución le da a los extranjeros para participar en las elecciones municipales e inconstitucional eso nomás quiero aclarar presidente gracias a usted senador tiene la palabra el senador Santa Cruz gracias presidente a fin de aclarar nomás esto general esto lo trabajé con los técnicos de la justicia electoral la intención presidente repito es hacer el cruzamiento del padrón del Paraguay y del Brasil en este caso específico Paraguay no tiene firmado con el Brasil un convenio en ese sentido si lo tiene con la Argentina y en muchos casos como dijo el senador Aguina Galde muchos ciudadanos extranjeros que vinieron al Paraguay a radicarse posteriormente se fueron otra vez a su país de origen y vienen en las elecciones municipales a votar en nuestro país y eso está ocurriendo especialmente en la frontera con el Brasil al no existir este convenio con el Brasil para hacer el cruzamiento del padrón entonces la intención presidente es no o sea la intención es que las personas que viven en el Brasil no puedan venir a votar en las elecciones municipales acá en nuestro país gracias presidente a usted senador y en la palabra del senador Luis Alberto Wagner gracias presidente Hay una realidad, se arman los equipos para tomar el poder municipal, local a favor de los brasileros en el Alto Paraná. Esa es una realidad. Se tiene Canindeyu, Alto Paraná. Se tiene como siete intendentes brasileros ya se tienen en Alto Paraná. ¿Y cómo ganan? Le traen a sus parientes, su amigo, se arman todos equipos electorales intercambiables. Para cuando ellos se candidatan en el Paraguay, traen los brasileros del Brasil al Paraguay. Cuando está la elección en el Brasil, llevan del Paraguay al Brasil. Esa es una realidad. Es una forma de ocupación. Si la autoridad local es brasilera, tal vez una vez en Dumilla, esa es un po' pupa y cuea y polca paraguaya. Por ejemplo, la cultura brasilera imponen, se le deja de lado al paraguayo. Vayan a ver cuántos funcionarios paraguayos hay en esas instituciones. Por eso creo, presidente, tenemos que analizar esa realidad de forma ilegal. Por eso el cruce de padrones, el que está en el Brasil, ¿por qué va a votar en el Paraguay? Y tenemos problemas porque... Ollarrapao, Ñandé, Vila, Brasil y Oroco, era Ñandé, Frontera. Ambaéle, Lleya, Pota, Ubeabe. Amambay, Canireyú. Y Alto Parana. Entonces yo creo que tenemos que acompañar este proyecto, presidente. Gracias. Gracias, senador. No habiendo más inscripto, a consideración del proyecto en general y en particular, a votación. Suficiente mayoría. Aprobar presente el proyecto de ley. Pasa la Cámara de Diputados. Siguiente punto de la orden del día. Objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley número 5.868 barra 2.017 de rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas. Tiene la palabra la senadora Blanca Leila Almiñar. Gracias, presidente. Yo quiero pedir un cuarto intermedio para que la Comisión del Presupuesto pueda tratar el punto 3 y el punto 11 que ayer no tratamos porque no tuvimos coro, presidente. 15 minutos. Los dos proyectos de ley no tienen dictámenes. Y tiene fecha de vencimiento. Bueno, 10 minutos. 10 minutos de cuarto intermedio. A consideración. Necesitamos 23 votos. 14 votos. Minoría. El presente del proyecto de ley no se puede tratar, no tiene dictamen de comisión. Siguiente punto de orden del día. Pedidos de informes. Senador Firizola. Sí, sobre los pedidos de informes, presidente, como habitualmente hacemos, que como son varios, que se lea todo de una sola vez y se apruebe también en consecuencia, presidente. Gracias. A consideración. La propuesta del senador Firizola es tratar en conjunto los seis pedidos de informes. Por favor. No prosperó este pedido del senador Firizola. Tratamos punto por punto. Vuestra comisión de peticiones por el reglamento os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Hacienda. A consideración, el pedido de informe al Ministerio de Hacienda. Carlos Núñez vio el senador. No hay votos. No hay votos. No hay votos. Minoría. Siguiente pedido de informe. Vuestra comisión de peticiones por el reglamento os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución que solicita informe al Banco Nacional de Fomento sobre estudios jurídicos contratados por la entidad bancaria. A consideración, el pedido de informe. Minoría. Siguiente punto. Vuestra comisión de peticiones por el reglamento aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución que pide informe al Poder Judicial Dirección General de Registros Públicos sobre varias fincas correspondientes al Distrito de Curuatú. A consideración, el pedido de informe. Minoría. Siguiente punto. Vuestra comisión de peticiones por el reglamento aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra sobre las varias fincas correspondientes al Distrito de Curuatú. A consideración, el pedido de informe. Minoría. Siguiente punto. Vuestra comisión de peticiones por el reglamento os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Agricultura y Ganadería. A votación, pedido de informe al MAC. Minoría. Vuestra comisión de peticiones os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo Ministerio de Hacienda sobre fondos provenientes de la nota reversal número 4 de fecha 1 de septiembre de 2009 triplicación de compensación de cesión de energía y FONACIDE. A consideración, el pedido de informe. Minoría. Siguiente punto de orden del día. Proyecto de resolución por el cual se crea e integra la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguaya-Iraní. A consideración, el pedido de conformación de la Comisión de Amistad Parlamentaria Paraguay-Iraní. Postergamos este pedido porque no tiene dictamen. Siguiente punto de orden del día. Las Comisiones de Legislación de Salud de Asuntos Departamentales de Energía, Industria y Comercio aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley de gestión integral de pilas y baterías de uso doméstico. Senador Fernando Silva. Senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Este proyecto de ley el cual ya fue objeto de estudio por el Pleno de esta Cámara tiene por objeto el establecimiento de mecanismos de tratamiento, reutilización, reciclaje, segregación, recolección, distribución y disposición final de las pilas y baterías de uso doméstico, incluyéndose aquellos aparatos que contienen batería en su interior. Se establecen obligaciones para los fabricantes, los ensambladores, los productores y los importadores de estos materiales y aparatos, así como también para los consumidores y usuarios. Se implementa un plan de gestión de pilas y baterías que resguardaría la salud y el medio ambiente desde el inicio de la vida útil de las pilas y baterías hasta su desecho y disposición final. La Cámara de Diputados introdujo ciertas modificaciones que especializan aún más el objeto del proyecto y corregió algunos conceptos que se encuentran plasmados en el texto, no incidiendo las alteraciones de manera sustancial al proyecto original. Ante estos argumentos solicitamos el acompañamiento de los colegas senadores a los efectos de aceptar las modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en estudio. Gracias, Presidente. Gracias, Senador. La Comisión de Salud, Senador Julio Vlaski. Hola, Presidente. Nosotros en la Comisión de Salud también acompañamos las modificaciones en la Cámara de Diputados, por eso sugerimos aceptar la versión de diputados. Gracias, Senador. La Comisión de Asuntos Departamentales, Senador Alina Galde. La versión de diputado. Sí. La Comisión de Energía. Senador Alfonso. La aprobación, señor Presidente, de las modificaciones introducidas por diputados. Gracias, Senador. La Comisión de Industria y Comercio, Senadora, ustedes qué. Realizando las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, vemos que no hacen a cuestión del fondo de la ley, sino a la forma y realmente agregan un aporte importante en el sentido de que enriquece el proyecto de ley. Por eso también nos inclinamos por la versión de diputados. Gracias. A consideración la versión con modificación que viene en la Cámara de Diputados. Suficiente mayoría que haya sancionado pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de legislación de Hacienda, de Derechos Humanos y Desarrollo Social aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que autoriza la Secretaría Nacional de la Vivienda y del Habitat a implementar un sistema de ayuda extraordinaria para adultos mayores y personas en situación especial con incapacidad para seguir cumpliendo con sus obligaciones de pago. Hay otro dictamen de la Comisión de Cuentas y Control que aconseja la aprobación del referido proyecto de ley. Por la Comisión de Legislación Senador Silva Bacetti. El proyecto de ley tiene por objeto conceder la autorización a la Senavitat a proceder a la cancelación de la deuda de aquellas personas beneficiarias de los programas habitacionales que se encuentren con imposibilidad de pago en cuanto a sus obligaciones con dicha institución por encontrarse en situación de impedimento de trabajar de manera permanente. Estos beneficiarios aparte de reunir las condiciones de impedimento de trabajar de manera permanente deberán encontrar en los supuestos de uno ostentar una discapacidad física o mental de al menos el 80% según certificación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Senadís B. De encontrarse con una enfermedad cuyo costo de tratamiento le imposibilita el cumplimiento de esa obligación y C. Encontrarse en situación de adultez mayor y no percibir ningún tipo de jubilación o subsidio por parte del Estado. Tal proyecto de ley así como estaba anunciado generaría un impacto financiero muy grande a la Senavital concediéndose privilegios de cancelación de deudas para un amplio sector de los beneficiarios por lo que se introdujeron modificaciones al texto en varias jornadas de trabajo conjunto. En primer lugar se modifica la cápita y el objeto del proyecto ya que la cancelación de la deuda solo operaría para aquellas personas con discapacidad física y mental en no menos de un 80% certificada por la Senadis. Esta incapacidad debería así también causar el impedimento de trabajar de manera permanente al potencial beneficiario debiendo este último asimismo reunir las condiciones de no tener en su entorno familiar alguna persona que pueda colaborar con su obligación de pago y de encontrarse efectivamente ocupando la propiedad. Solo ese supuesto quedaría como causante de la cancelación total de la obligación estableciéndose además la facultad de que la Senavitat conceda esperas para aquellas personas que se encuentren con enfermedad o secuelas de accidentes debidamente acreditadas por certificado médico fundado y visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que le impidan de trabajar temporalmente y por ende cumplir con sus obligaciones financieras. Además de esta condición es menester que el potencial beneficiario de las peras no tengan su entorno familiar una persona capaz de coadyuvar en el cumplimiento del pago y de encontrarse efectivamente ocupando la vivienda. Se establece un límite para la espera el cual no puede superar de un año y se deja la reglamentación a cargo de la institución de la Senavitat. Sobre la base de tales consideraciones y en vista de las bondades del proyecto su viabilidad e impacto positivo en los beneficiarios de los programas habitacionales que se encuentran en difícil situación económica la Comisión de Legislación solicita la aprobación con modificaciones del presente proyecto de ley. Gracias, Presidente. Antes de darle el uso de la palabra al siguiente Presidente de Comisión una consulta al Senador Fernando Silva Facetti disculpe que lo mencione con el permiso del Pleno por favor si me autorizan para hacer uso de palabras desde acá. Gracias. Acá dice habla de facultase a la Secretaría Nacional de la Vivienda del Hábitat en Habitat a proceder a la cancelación de la deuda y a la concesión de espera temporal pero no habla de un año acá no habla de un año usted se refirió a que habla de un año por eso más le pregunto si hay en otro artículo pero ahí no habla de un año y luego habla de que la ley se reglamentará pero eso ya va a quedar a cargo de ellos. Adelante Senador. En el artículo uno se refiere con la propuesta de la modificación al objeto de la ley en el artículo que le continúa está en el artículo segundo condiciones para la cancelación que es el el primer punto tocado en el objeto y concesiones de la espera que es en el artículo tercero el artículo cuarto que es a continuación del tercero establece los límites de la concesión de la espera que establece si me permite la lectura señor presidente las esperas podrán ser concedidas en un plazo máximo hasta un año para por cuantas veces sea procedente de conformidad a las condiciones requeridas en el presente en la presente ley que es el artículo precedente el artículo tercero gracias senador tiene el uso la palabra la presidenta de la comisión de hacienda la senadora Blanca Lila Miñarro gracias presidente nosotros tenemos coincidentemente el mismo el mismo dictamen pero querría leer las modificaciones sustanciales de este proyecto porque aprobamos con modificaciones primero se testa a los adultos mayores del universo de beneficiarios de la ley se exige que del estado de incapacidad que obliga a beneficiarios a no honrar sus deudas sea comprobado a través del certificado de incapacidad que otorga la senadis y en caso de enfermedad certificado es pedido por la autoridad competente visada por el ministerio de salud pública se establece un tiempo máximo de espera para los créditos renovables de acuerdo a los requerimientos establecidos en la ley y se establece que la institución será la encargada de vigilar y observar las subsistencias de los causales que originaron los beneficiarios los beneficios perdón acordados en la presente ley para evitar que justamente se distorsione el objetivo social de la ley señor presidente tenemos el dictamen e informe de la senavidad firmada por la ministra Soledad Núñez y también por el del ministerio de Hacienda aconsejamos su aprobación con modificaciones gracias senadora tiene la palabra el presidente de la comisión de derechos humanos senador Hugo Richard gracias presidente ya para no reiterar lo que señalaran los presidentes de las comisiones que me antecedieron la comisión de derechos humanos también recomienda su aprobación o sea aprobar el proyecto con las modificaciones señaladas en este proyecto gracias gracias senador tiene la palabra el presidente tampoco está a consideración el presidente del proyecto de ley votación en general suficiente mayoría el texto base de la comisión de Hacienda y legislación a considerar el artículo primero suficiente mayoría a consideración del artículo segundo a consideración a votar suficiente mayoría el artículo tercero a consideración suficiente mayoría el artículo cuarto a consideración suficiente mayoría el artículo cinco a consideración suficiente mayoría el artículo sexto a consideración suficiente mayoría aprobado vuelve la cámara de diputados siguiente punto de orden del día la comisión de legislación de industria y comercio aconseja la ratificación en la decisión inicial de la honorable cámara de senadores respecto al proyecto de ley que regula la activación del servicio de telefonía móvil hay otro dictamen de la comisión de obras públicas que aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la cámara de diputados de la comisión de legislación senador silva facetti gracias presidente tenemos dos dictámenes realmente en la comisión de legislación por la ratificación de senadores y por la aceptación de diputados voy a dar lectura a la moción al dictamen de ratificación del senado el presente proyecto pretende establecer nuevos recaudos para evitar desfasajes que se puedan generar en cuanto a la entidad de los usuarios solicitantes de líneas de telefonía móvil el proyecto intenta fijar estándares para poder prevenir la activación de líneas de telefonía móvil con datos de identidades falseados para la eventual posterior comisión de hechos punibles mediante estos datos falsos digo ejemplo lo que pasa día a día en las cárceles y desde donde se realizan diferentes tipos de estafas y amenazas actualmente la ley prevé el cumplimiento de ciertos recaudos que son muy básicos y que permiten este tipo de situaciones por lo que es imperioso ajustar y endurecer estas cuestiones el proyecto que proviene de la cámara de diputados básicamente lo que hace es establecer en su artículo segundo que además de la presentación de la copia de documentos por parte del solicitante el mismo exiba el documento original complete un formulario preestablecido firme tal formulario que estampe su huella dactilar y la exigencia no es solo para el solicitante sino también le da responsabilidad al vendedor de la línea se establece asimismo que para el caso de que la persona solicitante sea un representante de sea presentada una carta poder de autorización este texto que fue modificado por la cámara de senadores el cual introdujo numerosas modificaciones entre ellas estableció el ámbito de aplicación de la ley se estableció un glosario de definiciones dentro del cual se conceptualizó los sujetos intervinientes en la activación de estas líneas asimismo se modificó la obligación de los prestadores de servicios de almacenar los datos de los usuarios después de la cancelación de las líneas pasando de un año a cinco años y se estableció para los prestadores de servicios que incumplan esta norma sanciones que no estaban en el proyecto de diputado y una ley sin sanciones obviamente es de difícil cumplimiento se fijó un periodo de transición de un año para que los prestadores de servicios puedan adecuarse a estas nuevas reglas y se corrigió lo relativo a la intermediación en el caso de las solicitudes de nuevas líneas mediante intermediarios ante estos argumentos la comisión de legislación en mayoría aconseja la ratificación de la sanción inicial del senado y con esto quiero pasar también la palabra al senador Víctor Bogado que tiene el dictamen en minoría gracias presidente por la comisión de obras públicas senador Víctor Bogado muchas gracias presidente bueno voy a actuar como vocero en minoría de la comisión de legislación y también en minoría por la comisión de industria y por la mayoría de la comisión de obras públicas presidente de hecho que a veces nosotros nuestro afán como legisladores de de producir leyes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a veces entramos también en el pecado en el vicio de la sobre legislación en este sentido presidente esta ley ya sea versión diputado versión senadores va a ser de difícil cumplimiento independientemente a la buena intención de quienes fueron proyectistas por ley 642 de telecomunicaciones nosotros creamos el ente regulador que se llama CONATEL delimitamos su función a través del decreto reglamentario y la CONATEL tiene un directorio y un equipo técnico que tiene la capacidad de legislar también dentro de la CONATEL aspectos puntuales relacionados a los servicios de telecomunicaciones y esto es un servicio de lo que se denomina telefonía móvil está definido en la en la caracterización de la ley como servicio de valor agregado y nosotros si aprobamos la versión diputado por lo menos va a ser más digerible va a ser más aplicable porque le estamos por ley nosotros por ley estamos regulando el servicio de telecomunicaciones y para qué se creó la CONATEL entonces presidente me parece haciendo un análisis frío de ambas versiones la versión más aplicable es la versión de diputado por lo cual presidente nosotros hemos dictaminado por aceptar la versión de la cámara de diputados es todo presidente y muchas gracias gracias señor senador a consideración la el dictamen de también por industria y comercio dijo no presidente de industria y comercio por favor gracias presidente también hemos tenemos dos dictámenes por la ratificación de la versión senadores en mayoría y también un dictamen en minoría por la versión diputados realmente por la ratificación en la sanción en la sanción senadores el presidente de la comisión de legislación explicó las diferencias entre ambos proyectos por lo tanto no quiero ser repetitiva si establecer realmente de que hay más obligaciones por este en la versión senadores hay más obligaciones más restricciones para las entidades que van a que van a ofrecer el servicio y que van a adjudicar una línea de telefonía celular como así también las agencias de la agencia de telefonía y los agentes de venta pero también este yo realmente libero a las a la gente de la comisión de industria a los distinguidos colegas para que habiendo escuchado el dictamen de minoría en minoría puedan evaluar en qué intención será su voto muchas gracias presidente gracias a usted senadora y en la palabra el senador Arnaldo Yusio gracias presidente también nuestra postura es por ratificarnos la posición del senado como decía ya el colega Silva Facetti no tiene sentido una norma sin una sanción específica lamentablemente como bien lo decía ya el este el colega Víctor Abogado esto sabía esto es competencia de la Conatel ¿verdad? pero como ya en varias oportunidades al no funcionar las instituciones como correspondan ¿verdad? justamente se da la necesidad de que se vaya regulando a través de una ley ¿verdad? se dio no solamente esto en el caso de la la intervención o el uso de internet para menores de edad por ejemplo este era una restricción que tenía que ir directamente a las este tenía que darse directamente a las telefónicas y no se animaron a hacer esas restricciones con esta con las telefónicas o que yeso y cuera hay hasta si se quiere casi casi un sometimiento un sometimiento de nuestros entes a la a este sector privado ¿verdad? lo mismo ocurrió con la retención de datos de tráfico eso es algo que tenía que haber y creo que el mismo Victor Ogado en su momento lo había mencionado esto es esto tenía que haber sido regulado por la Conatel dejando ya poi entonces nos obligan a que por ley estemos regulando esto porque se tiene que hacer ¿verdad? entonces este creo colegas de que la decisión más sensata es este apoyar la la posición del Senado inicial gracias gracias muchas gracias presidente participando de distintos foros hace bastante tiempo ya cuando me desempeñaba como presidente de Conatel y como regulador de telecomunicaciones cuando uno trabaja en ese ámbito uno termina chocando con intereses poderosos y decían que para ser un buen regulador se debe tener la paciencia de Hot se debe tener la fortaleza de un león y la piel de rinoceronte para aguantar las presiones ahí vi que está muy en boga hoy el tema de los cruces de llamados y todas esas cosas y yo me acuerdo cuando me desempeñaba como presidente de Conatel saqué una resolución que hasta hoy sigue vigente y hasta hoy está eso se utiliza para que los fiscales hagan su trabajo en el tema de la obtención de datos de los cruces de llamados le obligamos a las compañías telefónicas operadoras a guardar todos los datos de cruces de llamados por el término de seis meses hasta ahora es súper útil eso y no era fácil imponer esos criterios o imponer esas regulaciones con las porque uno a veces yo mismo me gané en enemigo poderoso por animarme a cobrarle a su colillo en su época a su empresa la renovación de su licencia porque a él se le antojó porque en el 97 había pagado una coima de 10 millones de dólares para obtener la licencia de la banda de telefonía celular de personal él pagó esa coima y no lo dije yo lo dijo él mismo en un medio escrito él pagó esa coima para obtener esa licencia y él se creyó todopoderoso como único fiscal y juez de la república ya nunca más iba a abonar ningún ningún valor por la renovación de la licencia y la ley te obliga a cobrarle para cada 5 años vence la licencia y la ley te obliga a cobrarle entonces no es fácil para un presidente de esa institución animarse a enfrentarse a estos poderosos porque cuando uno a veces regula o falla en ese sentido de perjudicar intereses aparentes lógicamente se gana enemigos poderosos y yo me gané un enemigo poderoso y hace 12 años que soy su favorito en el tiro a blanco así que presidente yo les digo lo siguiente vamos podemos podemos aprobar esto nuevamente y la la versión más aplicable desde el punto de vista técnico es la versión de diputado presidente esto y muchas gracias gracias a usted senador este proyecto de ley que regula la activación del servicio de telefonía móvil como se pudieron dar cuenta tiene dos dictámenes en mayoría y en minoría el dictamen de legislación que va por la ratificación de la versión del senado y los otros dictámenes aceptando las modificaciones de la cámara de diputados para ambas votaciones se requiere la mayoría de 23 votos en primer lugar ponemos a consideración la ratificación de la versión del senado minoría a votación ahora la versión diputado diputado seis votos también minoría el pro secretaría general va a leer el artículo primero la ley reglamentaria ley 846 que reglamenta el inciso 3 del artículo 207 de la constitución nacional artículo primero a los fines de la interpretación de las formas de votaciones en los plenarios de las cámaras del congreso prevista en el inciso 3 del artículo 207 de la constitución nacional se entenderá que si algunas de las modificaciones fuesen aceptadas por simple mayoría y otras rechazadas por mayoría absoluta de la cámara de origen el proyecto pasará nuevamente a la cámara revisora donde solo se discutirán en forma global las modificaciones rechazadas y si ellas se aceptasen por mayoría absoluta o se las rechazasen por igual mayoría el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ella en caso de que no se obtenga la mayoría absoluta en la primera votación se volverá a votar hasta lograrla de nuevo votación por la ratificación del senado 20 votos minoría votación por la versión modificación de diputados 5 votos senador Alfonso presidente 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 en vista de la situación que requiere mayoría por ambos lados y habiendo posiciones tomadas planteo reconsiderar para postergar este punto presidente si es que así acompañan los colegas y podamos pasar este punto porque si no vamos a quedarnos acá quien sabe hasta que hora gracias presidente con una pequeña dificultad de que este proyecto de ley tiene sanción automática el miércoles 23 de agosto si senador Alfonso creo que vamos a tener luz nuestra ordinaria presidente antes del miércoles vamos a tener fe a consideración la propuesta senador Alfonso de postergar este proyecto de ley minoría a consideración de nuevo la ratificación de la versión del senado no no minoría minoría nos alcanzamos a 23 la versión con modificación que viene de diputado a votación 8 9 9 votos a votación la ratificación del senado 21 votos a consideración la versión con modificación que viene de diputado 10 10 votos sí senador la misma la misma que hizo el colega Alfonso de postergación presidente si no vamos a estar toda la mañana acá no hay los votos para ninguno de los a consideración la moción del senador de postergación de este proyecto de ley que se excluya en una extraordinaria hagamos una extraordinaria postergación ahí sí ahora sí ahora sí ahí ya tenemos postergación ahora tenemos acá está hay que tener la Osorio ahí está Osorio 12 votos senador Víctor Sayana acá estamos pareciendo criatura presidente pero yo lo que le digo es lo siguiente si la gente quiere que haya esta ley deberían de aprobar la ley de la versión de diputado porque o si no va a ser una ley de aplicación imposible inclusive corremos el riesgo que se debe tener el ejecutivo y volvemos sobre el mismo tema o sea feliz el presidente con la versión del senado porque no se le va a aplicar nunca dice que hay que votar hasta que se consiga la mayoría ¿no? hasta lograr la mayoría senador ferreiro no sé si corresponde ya procesalmente pero no sería la oportunidad de que brevemente se expliquen las dos posiciones porque a lo mejor en eso si correspondiera presión de nuevo se traslada eso a los usuarios de comisiones la moción del senador ferreiro si senador el que acá ya se se expusieron recién las comisiones pero que tal vez no estamos entendiendo bien cuáles son las diferencias fundamentales entre una posición y la otra porque me impresiona lo que escuché recién decir al senador abogado así como una conclusión este casi deprimida esto le va a beneficiar a las compañías telefónicas y lo dijo en un tono que da sensación de que está diciendo que hay algo impropio en ese beneficio yo por lo menos no persiguí eso en la exposición de la comisión una breve una breve exposición de cuáles son las diferencias fundamentales entre las dos versiones señor abogado el mundo del negocio de las telecomunicaciones se mueve en base a la oferta la demanda cuando la 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 actual reglamentación es cierto como decía el senador yucio le permite cierta facilidad para la para la para la colocación y la venta de los prepagos que hoy día casi la mitad de de la la telefonía móvil los equipos celulares están en el en la modalidad de prepago entonces en la medida que se restrinja la 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 condiciones para acceder a a esa plataforma del prepago se le dificulta la venta y la comercialización a los a las compañías de telefonía móvil entonces cuando más leve cuando más fácil sea la la las condiciones para acceder al servicio mucho mejor para ellos porque ellos colocan más fácilmente esta ley lo que pretendió o en todo caso que la conatel nosotros podíamos haber hasta por declaración sugerido a la conatel de que haga más difícil la utilización de la de la de la obtención de las líneas móvil en la modalidad de prepaga esta ley si se aprueba la versión de diputados de hecho va a restringir la va a ser más difícil y va a ser más va a también asegurar de que no todos puedan acceder fácilmente a esta a esta plataforma así que y cuál es la versión con la del senado que la que el senado se sobre se sobre gira y aplica estas sanciones ya que son propias del ente regulador entonces ellos van a argumentar de que va contra el espíritu de la ley que va que que es constitucional y va a ser de cumplimiento imposible van a ir al tribunal de cuentas si se le quiere aplicar esa sanción esa multa entonces va a ser una ley de aplicación imposible por lo que si queremos verdaderamente restringir y hacerle hacerle más difícil la comercialización y que se le haga cualquiera la más fácil es aprobar la versión de diputado es todo presidente muchas gracias senador silva bacetti gracias presidente siguiendo el pedido del colega ferreiro el proyecto de diputados tenía una explicación del objeto de la ley muy claro que era la falta de transparencia durante muchos años lo que se buscó incentivar evidentemente es la comercialización de líneas se generalizó mucho y empezaron a usar estas nuevas líneas para cometer actos delictivos entonces la cámara de diputados tiene la iniciativa de reglamentar a través de una ley cierta exigencia por una cuestión de técnica legislativa la cámara de senadores modifica incluye por ejemplo el ámbito de aplicación de la ley que no estaba en el proyecto de diputados establece las definiciones claras de quienes son las partes de la ley tenemos corón presidente se rompió el corón correspondiente se levanta la sesión una extra presidente porque acá tenemos algunas cuestiones importantes que vencen el 23 de agosto entre ellos está el proyecto que modifica la ley de trasplante hay que tener mucho cuidado con esas cosas yo no sé si hay otros proyectos importantes pero en serio le pedimos por favor creo que esperanza también hay cosas que se tienen que hacer yo le sugiero que se llama una extra porque el 23 de agosto el miércoles vencen como 5 o 6 proyectos si es que se puede por favor el martes o el miércoles 10 proyectos vencen el 23 de agosto así es que se sugiere que se haga una extraordinaria el martes muy bien tendremos en cuenta eso senador filizola no sé ahí me habilitaron presidente nosotros tenemos 3 o 4 proyectos acá que tienen mucha importancia uno que tiene que ver con el abuso sexual de niños y niñas que es muy importante tenemos con legislación un proyecto que se modifica se mejora por citar un ejemplo ese tiene sanción automática presidente y va a quedar una versión insuficiente para lo que se quiere legislar bien digamos en una materia pendiente también en muchos casos y así hay otros 2 o 3 proyectos presidente yo también me adhiero a lo que dijo la senadora que usted llame a una extraordinaria en el transcurso de la semana que viene gracias presidente gracias senador se habían anotado yo creo que ya no están en sala no Baqueta Castelloni Ferreiro Ferreiro en el mismo sentido y es preocupante que lleguemos con leyes tan importantes a los límites de la sanción automática y también tendría que incluirse el el proyecto que modifica y amplía el artículo 135 del código penal porque como todos sabemos la modificación de los tipos penales y la modificación de las penas son algo sumamente delicado en la coherencia general del código por lo tanto habría que incluirlo porque una sanción automática sería muy peligrosa colegas senador Vince castelloni no está yuncio silva ferreiro presidente el artículo la modificación del artículo 125 135 el código penal ha sido si ha sido estudiado ha sido analizado no solamente en nuestras comisiones sino por la comisión especial de reforma del código penal y tenemos que actualizar las penas para algo que es conocido como grooming el acoso vía internet y que es algo que hoy no está penalizado debemos incluir y sancionar nada más presidente si vamos a llamar no abone ol No, 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 no. No, no, no.